Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Porteros TV. Hoy tengo como invitado a uno de los entrenadores más mediáticos que tenemos aquí en México, pionero también en el entrenamiento y dar a conocer la exposición y la profesionalización de la posición de portero y entrenador de portero. Estamos hablando de Memo Velázquez. Profe, bienvenido al podcast. ¿Qué onda mi Víctor? ¿Cómo andas? Saludos a todos los cancerveros de toda tu comunidad, de nuestra comunidad. Hemos venido creciendo juntos y bueno, estamos nuevamente aquí frente a frente para poder compartir un poquito de algunos años que ya tenemos experiencia aquí en el entrenamiento del portero. Qué bueno que está por acá. Así es, como dices, tiene un buen tiempo en el medio ya del entrenamiento y ahorita vamos a ir platicando un poquito sobre eso. También quiero mencionar que ya llevamos unos años de conocernos. Hemos coincidido en varios eventos como los congresos, diversas actividades también de la marca Rinat, de Uno Keeper y demás. Y pues bueno, es muy grato tenerlo por acá. Ya hemos tenido algunas apariciones en los videos. Tuvimos por ahí una presentación de premios donde íbamos todos trajeros, ¿se acuerda? ¿Cómo no? Los premios cancerveros de ahí de nuestros amigos de Rinat. Sí, si no, hemos estado en varios lados. Creo que donde empezamos fue ahí en el congreso, ¿no? Cuando empezamos a darles todo el hecho de que, bueno, pues ustedes también tuvieron un conocimiento con respecto al entrenamiento del portero que se van a empezar a introducir, a generar este contenido para todos los cancerveros. Y bueno, algo que queríamos hacer era que estuvieran bien preparados y capacitados para principalmente no engañar a la gente. Hay mucha gente que, híjole, pero esa era la idea principal. Y bueno, hemos ido creciendo bien ahí de la mano. Fíjese que, como bien menciona, a raíz de ese evento fue como empezamos a tratarnos un poquito más. De hecho, yo apenas iba empezando a crear contenido para porteros, no sabía de todo lo que había detrás de toda la posición. Y pues me he quedado muy sorprendido con todo lo que he aprendido. Obviamente falta mucho para aprender, porque en esto nunca vas a terminar de aprender. Y pues bueno, a raíz de todo esto fue que nos conocimos y empezamos a platicar un poquito más sobre muchas cosas que hemos visto en todo este tiempo, ¿no? Y bueno, quiero empezar, profe, primero platicándome sobre su historia. ¿Cómo empieza? Usted tuvo un acercamiento en el fútbol profesional. Por ahí, incluso hace unas semanas, compartió una foto donde estaba con Chuy Corona. En las inferiores de Atlas, si no me equivoco. Entonces, empiézanos a contar sobre sus inicios y acercamientos con el fútbol profesional. No, bueno, te lo voy a contar muy breve, porque si te puedo, me pongo a platicar los 18 años de experiencia que tenemos, aquí nos quedamos todo el día. Adelante. Este, bueno, yo empiezo como portero, pues yo que recuerdo más o menos como a los 12 años. A los 12 años yo me gustaba ir a practicar ahí a una universidad, ahí en Ciudad Juárez. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, originario de ahí. Y pasaba todos los días, yo uno de los entero, un amigo de la familia me veía pasar todos los días con mi balón y pues prácticamente le habló, le echó una llamada a mi mamá y le dijo, oye, veo que Memo pasa todos los días por aquí, estoy armando un equipo, qué posición juega, me gustaría invitarlo. Pues no sé qué posición juega, pero pues le voy a comentar. Y ya me dijo mi mamá, te hago el cuento muy corto, este, me invita y me dice, oye, pues vamos a entrenar tal día, pues ahí voy. Total. Yo llegué a la portería porque era de ese típico gordito chaparrito y pues cuando llego al equipo, como yo soy el 31 de diciembre, pues prácticamente te enfrentas contra una categoría más grande. O sea, soy el 31 de diciembre del 80, pues me enfrentaba con un jugador del 80, pero pues ya tenía un año de diferencia conmigo. Sí, claro. Entonces cuando llegué, me acuerdo perfectamente porque cuando llego al entrenamiento, pues veo a todos, se los veo enormes, digo, ah, cabrón, dije, ¿a dónde vine a dar? Pues se supone que todos eran de mi edad, pero pues bueno, me llevan un año de diferencia. Y en esa edad del año se nota un montón. No, 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 a esa edad se nota un montón. Y en ese momento me dicen, ¿de qué juegas? Y yo, de portero. Me dice, ¿y tus guantes? No, así mero, sin nada, yo no llevaba guantes. Y tengo bien grabado hasta el nombre de este chavo que le pegaba durísimo la pelota, se llamaba Jonathan Arrandez. Y me dice, a ver, pon a tu porterito ahí en el arco para tirarle. Y el chavo, pues yo me pongo a la portería y me tiró un reflazo, pero estaba frantísimo. Así yo con la mano limpia nomás escuchó el... Y este... Y ahí, ahí, a esa cuenta que le dijeron, no, ¿de dónde lo sacaste? No, o sea, es que no se arrugó, no se arrugó nada. Yo creo que una de las cosas era esa, la valentía. No tengo el cuento tan grande. Entonces, tuvimos muchos torneos con ese colegio. Me inscribí al final en ese colegio. Y hubo un momento en el que íbamos a torneos internacionales, iban visores. Y tuve la invitación de ir a Pumas, fui a Pumas. Y ya como a los 14, 15 años, ya fue cuando yo decidí decirle a mi mamá que me gustaba el fútbol, que quería dedicarme a eso. Y era, pues, buscar la oportunidad. Entonces, uno de los clubes a los que me fui, pues, fue al Atlas a probar. Y ahí me quedé. Ahí me quedé. Ahí llegué justo en la etapa donde estaba todavía Osvaldo Sánchez, de portero ya de primera división. Estaba Cabuto por salir. Pues, si salió Osvaldo, pues, se quedaba Cabuto, Toño Pérez, el Tablas, Navarrete, Corona. Toda esa gran camada que se vino de porteros. Entonces, pues, ahí fue donde empezó mi carrera profesional. Diciendo, pues, 15, 16, 17 años como portero. Pero, pues, yo empecé en el arco, pues, por decir una posición y por no ponerme a jugar con los grandotes. Dije, acá atrás es donde nadie me va a hacer nada. Y mire, ¿hasta dónde llegó? No, pues, fue de eso. Digo, la realidad de las cosas es que no llegamos a jugar en primera división. Llegamos hasta segunda división, liga de ascenso. Nunca tuvimos el sueño de cumplir. No fue porque me chengué la rodilla. Fue porque no me alcanzó. Y cuando quise que me alcanzara ya era demasiado tarde. Ya la edad ya no nos dio. Pero también te soy bien sincero que como entrenador, ya platicaré más adelante de esa historia. Pero como entrenador también nunca la busqué. Nunca la busqué. Ah, cabrón. Bueno, ahorita vamos para allá. Sí. Ahorita vamos para allá. Y entonces, ¿en cuántos años más o menos tenía cuando dijo ya? ¿Sabes qué? Ya no voy a... Estaba bien chavo. Tenía 21 años. A los 21 años me acuerdo que estaba en Ciudad Juárez en el equipo de Cobras Rayados. Que era un equipo que era precisamente de Monterrey, que fue allá del liga de ascenso. Estaba con el profe Sergio Orduña. Y le dije, profe, me da la chance de probarme. Sabes que yo tengo mis tres porteros. Pero si quieres entrenar, dale. No, pues órale. Y creo que demostré buenas cosas porque al final, este, sí le comenté. Le dije, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. Pero yo creo que hasta aquí dejó el fútbol, esto y el otro. Me dice, quédate. Y dice, haces muy bien las cosas. Quédate al torneo. No te puedo registrar este torneo porque ya los tengo. Pero el siguiente te doy la oportunidad. Le digo, no, muchas gracias. Chao, bye. Y ahí es donde empiezo a emprender yo un negocio familiar. A los 21, 22 años decido retirarme del fútbol. Frustrados, sí, claro. Yo creo que todos nos vamos frustrados de no cumplir un sueño. Y este, y ya fue cuando, pues me meto al negocio familiar. ¿Y qué negocio familiar era? Era un spa y una escuela. Donde todo era lo relacionado a la belleza de la cara y del cuerpo. Y me puse a estudiar eso prácticamente. Como familia duré cuatro años. Ahí bien metidito. De los 22 a los 24, 26 años. Y entonces, a raíz de eso, ¿se alejó un poco del fútbol? ¿Qué tiempo estuvo alejado del fútbol? Estuve dos años. Dos años prácticamente alejado del fútbol. Porque estando ya en el negocio familiar, pues sí le he dedicado muchísimo tiempo. Le he dedicado mucho empeño para que creciera la escuela, el spa de mi mamá y en Ciudad Juárez. Y ahí fue donde, de repente, así yo me dedicaba al negocio de siete a siete. Te voy a contar la historia de cómo llegó la oportunidad de ser entrenador. Que no fue una oportunidad, fue un hobby prácticamente, como lo sigo haciendo hasta hoy. Ok. En el cual, pues yo estaba, pues como jugué en tercera división. En ese tiempo donde yo salgo del Atlas, hubo tercera división o segundas divisiones. Entonces, ahí en Juárez, hay un equipo que se llamaba Soles de Ciudad Juárez, muy sonado. Y otro que se llamaba Astros, estaban de la mano. Entonces, yo estaba en el spa, estaba teniendo el spa y recibo una llamada, ¿no? Y él, este, me acuerdo perfectamente que yo estaba con él. Y yo, bueno. Y yo me dice, ¿qué onda mi Memo? ¿Cómo andas? Y yo, ¿quién habla? Me dice, Alex Márquez. Era mi compañero. Le digo, ¿cuál Alex Márquez? Luego me dice, el de tercera, ahí en Soles. Le digo, ¿qué pasó mi Alex? No, pues todo bien. Le digo, ¿qué onda mi Alex? Y me dice, mi Memo, acaban de abrir una academia de chivas aquí en Juárez. Y dice, ya no buscamos un entrenador de porteros. Y yo, puta madre, le digo, no, pues no conozco a nadie, güey. La verdad, no, no conozco a nadie. Y, pues no, ni cómo ayudarte, güey. Me dice, güey, te hablo para que tú vengas. Le digo, no. Le digo, Alex, Alex, una cosa es que yo haya sido portero, otra cosa es que yo enseñe. Le digo, no, 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 no sé enseñar de portero. Me dice, güey, pues serás bueno, güey. Algo debes de saber. Seguramente algo debes de saber. Le digo, no, güey. O sea, yo para enseñar, no. O sea, yo si voy, pues voy y enseño lo que me enseñaron. Pero no soy entrenador. Me dice, échame la mano, güey. Échame la mano, este, mira. Por tu trayectoria y todo el show, voy a buscar que te paguen muy bien la hora. Le dije, achi. Y le digo, así, a ver, le digo, ¿y dónde va a estar la escuela? De donde yo estaba trabajando, que estaba el negocio familiar hasta la escuela. Era cruzar toda la ciudad. Ciudad Juárez ya no es una ciudad chica, ¿verdad? Era 35 minutos mínimo, 40 de camino. Y era mucho ya para nosotros. Y, este, le digo, no, mames, digo, estás bien lejos, güey. Me dice, sí, 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 pero vale la pena. Le digo, ¿qué? Digo, ¿cuántos días a la semana? Me dice, dos. Yo. ¿Y cuánto es el costo de la hora? Me dice, voy a buscar que te la paguen. Vas a ser el mejor entrenador, el mejor pagado de la academia. Y yo, ¿cuánto la hora? ¿70 pesos, güey? ¿Qué te parece? Y yo, no, mames, Alex, vas a ir a hacer por 280 pesos a la quincena. Hasta allá, digo, ni la gasolina. Me dice, échame la mano, güey, ándale, que venga. Digo, mira, tú vas a ser bien sincero, güey. Digo, no puedo descuidar aquí porque yo estoy a cargo de aquí. Y dice, el horario te quedó a toda madre. ¿Por qué? Entrenamos a las ocho y media, güey. Yo, no manches. Entrenamos a las ocho y media, güey. Te quedó a toda madre el horario. Alcanza a llegar bien. Le digo, mira, mañana te aviso. Entonces, así quedó. Ok. Yo hablé con mi mamá. Estuve una llamada con mi mamá en la noche. Y le comenté, oiga, mire, pues, fíjese que me hablaron para esto y aquello. Me dice, ¿qué estás haciendo después del negocio? Le digo, pues, vamos al gimnasio. Me dice, pues, vete dos días. Dice, son dos días a la semana. No te quedes frustrado. No te quedes con esa frustración. Con esa frustración de haber sido, no haber sido. Después te vas a ver de tope. ¿Qué es esto? Y yo, tiene razón. Al día siguiente se me habló. Me dice, ¿qué onda? Sí, le digo, voy. Órale. Y así empezó como un hobby, Víctor. Empezó como un hobby el hecho de yo llegar, ver a los chicos. Sinceramente, yo les enseñé lo que a mí me habían enseñado. Yo no tenía ningún conocimiento. Entonces, si ahorita hay poco conocimiento del entrenamiento del portero, imagínate hace 18 años. Había nada. Sí. Había nada. De hecho, antes, y lo que he comentado en su momento con Cristante y con este momento de Alexa Redondo que vino hace unos episodios. Es que hace tiempo, hace unos años, más o menos poniendo una balanza de eso, en esos tiempos que usted empezó, el entrenamiento del portero nada más era tiros y ya, ¿no? No, era nada más tirar a la portería y listo y pónganse ahí y ya nos toca tiro a los equipos y ahí van. Entonces, había nada más un solo entrenador, digo, que fue mi maestro, que fue Raúl Morales, que hasta la fecha ha sido el entrenador de porteros que más porteros ha sacado a primera división. Toda la camada del Atlas fue de él, desde Fuentes hasta el último que fue, creo que Canales. Entonces, me aventó casi 17, 18 porteros, pero prácticamente yo tuve muy buen maestro. O sea, Raúl Morales lo tuve de maestro cuando yo me retiro, pues bueno, ya había sido 6, 7 años que ya me había entrenado. Y lo que él me enseñó, yo empecé a enseñar mucho aspecto técnico. Siempre estuve muy casado con el tema de la técnica del portero, porque yo creo que sin técnica, pues el portero no va a poder hacer nada. Y no quiere decir que siempre se esté trabajando la técnica, pero sí cuando yo llevo allá a las chivas, al equipo ese de la Academia de Chivas, y veo que los chavos no saben ni agarrar la pelota, le digo a Ale, le digo a Ale, no mami, no saben ni agarrar la pelota esos muchachos. Me dice, ¿para qué crees que te traje? Dice. Y yo, bueno. Les quitas esos 70 pesos. Sí, no, no, no. Fíjate que con mucho gusto recibía el cheque. O sea, me daban 280 pesos, Víctor, a la quincena. O sea, no manches, yo decía, me llegaba el sobrecito y ya, o sea, todo da, pues vinimos de los hechos de gasolina y tal, algo así al carro. Pero a nosotros iba muy bien en el negocio familiar y lo hacía realmente por hobby. Era un hobby, era algo que me empezó a apasionar. Y yo creo que ahí, ahí, ahí me di cuenta que yo tenía un don, porque yo daba clases en el negocio familiar. Yo creo que ahí desarrollé mucho la habilidad comunicativa. Pero yo también siento que tenía un don en el hecho de que lo que yo sabía, lo sabía transmitir y me lo entendían los chavos. Porque empecé a ver cambios muy rápidos. Y dije, ah, cabrón. Se me hace que tenga un don de que me lo vayan entendiendo y que lo vayan comprendiendo, que lo vayan ejecutando y que lo realicen. Aparte la confianza que se les generaba, porque dije, yo siempre he querido tener un entrenador que me dé confianza y que no me esté cagoteando cada vez que me equivoco y que lo tengo que voltear a ver y decir, ay, güey, ¿qué va a decir este güey? Entonces, pues yo siempre fui a la idea de, pues hay que darle la confianza a los chavos. Entonces, pues así inicié, Víctor, con un hobby que, que ese hobby tiene 18 años que ahora, pues bueno, gracias a Dios hemos vivido muchísimas experiencias. Y después de eso, ¿cómo se da su primer acercamiento con un equipo profesional o unas básicas? ¿Cómo empezó ya todo ese, todo ese trayecto? Porque, pues, experiencia montones. Sí, no, ya cuando empezamos ahí con el tema de las academias, yo duré dos años en esa academia, fuimos a Copa Chivas. Dos años continuos fuimos y los dos años los mejores porteros fueron de la academia de nosotros, era cuando se juntaban todas las academias. Entonces, les dieron el premio y todo. Y justo llegaba el proyecto de Indios de Ciudad Juárez, allá en Ciudad Juárez con un equipo de Liga de Ascenso. Entonces, pues me toca ir a un partido. Yo no iba ni a los juegos, fue creo que la segunda o tercera vez que iba. Cuando yo jugaba, había una persona que se dedicaba a narrar los partidos, que era Gaby Namparán, que fue jugador de primera edición. Y narraba los juegos de segunda. Entonces, él me conocía de cuando yo jugaba. Y en una de esas que voy al baño, me lo topo de frente. Y le digo, ¿qué onda, Gabino? ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo andas? No, bien. ¿Y tú? No, pues excelente. ¿Qué estás haciendo, no? Pues sabes que estoy ahí en una academia de porteros, como entrenador de porteros. Y me dice, date una vuelta por la oficina. Y dice, te espero el lunes a las cuatro de la tarde. Están aquí, aquí, aquí. Ah, pues órale, pues. Yo dije, órale, chingón. Me van a dar el puesto de entrenador, porque tú eres el primer equipo. Hijo, el equipo va llegando. Dije, no, ingenuamente, ¿no? Yo pensando. Y ya, total, pues se hace cuenta que llegamos. Y llego el lunes a la junta a las cuatro. ¿Qué onda, Gabino? ¿Cómo están? Me dice, oye, Memo, ¿sabes qué? Andamos buscando un trabador de porteros para las escuelitas. Y yo, puta. Le hace, órale. Me dice, le digo, ay, me dice, ¿y se paga por hora? Ya sé más o menos cuánto está el suelo por hora. Me dice, le digo, ¿y cuántas horas son? Me dice, mira, si trabajas una hora, se te paga una hora. Si trabajas una hora y media, se te pagan dos. Ah, dije, pues bueno, y a mínimo una hora y media se pagan dos. Dije, son siete y siete, son catorce. Hay ciento cuarenta pesitos, ¿no? Dije, por dos horas. Sí. Le digo, ¿y dónde es? En el parque central. Estaba a la mitad de donde yo iba a entrenar con Chivas. Estaba muy cortito. Dije, ah, pues a todo hay. ¿Y horarios? No, pues es de cuatro a seis. Yo, uy, le digo, no puedo. No sabes que tengo negocio. No puedo. Estoy de siete a siete. ¿Qué es esto? Pues piénsalo. Le digo, bueno. Oye, ¿y cuánto a la hora? Me dice, ciento cuarenta a la hora. Dije, ah, cabrón, pues yo subí el doble. Sí. Dije, ah, caray. Pues déjame ver. Déjame ver qué puedo hacer. Total, hice algunos movimientos en el negocio, esto y lo otro. Y fui y le dije, ¿sabes qué? Sí, le entro. Chiquito, le entro. No, pues órale, pues. Te esperamos tal fecha. Entonces, pues imagínate ganar doscientos ochenta a la quincena y ya ganar mil doscientos, mil trescientos, pues ya era algo que decías. Ah, órale, pues. ¿Por dos horas al día? Una hora y media al día. Dije, pues órale, pues está chido. Y yo me entrenaba, me hacía cargo. Y yo, vamos, de regreso. Y me seguía apasionando, me seguía apasionando muchísimo. Y este, ahí en ese momento entendí que yo creo que seguía teniendo un don porque los chavos iban creciendo mucho. Pero todos los días que llegaba a las academias del director, llegaba el director de academias. Me acuerdo también muy bien, esa la tengo muy grabada. Y siempre me decía, mi amor, ya estudiaste el ENDIT. Y yo, no. El ENDIT es la carrera para director técnico por parte de la Federación Mexicana. Y le digo, no. Y le digo, pues, ¿para qué? Yo voy a ser entrenado de portero. Y le digo, no, no, no lo ocupo. Me dice, estudialo. Es un documento oficial, yo, ¿no? Era día tras día, Víctor. Todos los días, te lo juro, todos los días. Y me decía, ya estudiaste el ENDIT, ya te fuiste a inscribir. Estaba la carrera en Juárez. Yo, no, güey, no, pues, no. Yo voy a ser entrenado de portero. Yo, ¿para qué, güey? Ay, güey. No, pues, así, total. Así, era de todos, todos los días. Y hoy llegó un momento que le dije, güey, no me esté chingando. Le digo, no, la voy a estudiar. Y me dice, estudialo en DIT, estudialo. Es un documento oficial, yo, no. Total, así quedó, ¿no? El equipo sube a primera división. Y justamente en ese torneo es cuando la Federación exige tener 17 y 20. Hablando de la oficina. Y me dice, oye, amigo, ¿sabes qué? Pues, mira, subimos a primera división. El equipo está, este, va a haber un torneo en donde, pues, exige 17 y 20. Y la madre me dice, pues, ya vas a ser el entrenador de porteros, tanto de las escuelitas como de la 17 y la 20. Y yo, ah, órale, ¿no? Pues, está bien. Y me dice, pues, ya tu contrato va a cambiar. Y dice, te vamos a pagar, este, 8 mil pesos mensuales. Y yo, ah, cabrón. Dije, ah, pues, esto ya empieza a ser. Ya empieza más en serio. Entonces, yo dije, ah, ok. Y los entrenamientos, no, pues, en la mañana con 17 y 20. Y en la tarde con las academias. Y yo, no, pues, déjame organizo, porque, pues, ya ocho mil pesitos. Pues, en ese entonces, si era, si era ya algo, algo, algo considerable. Entonces, pues, ya, total. Entonces, cuando el equipo sube a primera división, me acuerdo perfectamente que mi maestro Raúl Morales, este, se va al Cruz Azul. Y hace cuenta que llega al Cruz Azul. Y, pues, le hablo, le digo, profe, ¿sabe qué? Quiero ir a visitar, lo que es esto, lo otro, ¿qué onda? Me da una cita. Sí, vamos a estar en tal hotel. Órale. Pues, ya llego, ¿no? Y le platico la historia que te acabo de platicar a ti hasta el momento que la llevaba. Me acuerdo perfectamente que el profe hace esto. Saca una mica. Me la pone en la mesa. Y yo, así. ¿Qué es eso, profe? Me dice, ¿ya estudiaste el Endit? Y yo, o sea, una, una, como una campanada en la cabeza así de que, ah, cabrón. Y ahí me quedó muy claro que el tema de la preparación, el tema de la capacitación, es fundamental para poder ser de los mejores y, más que nada, para que puedas valorar tu trabajo. Porque me dice, mira, este es un documento oficial. Y si tú quieres ser entrenador de primera división y quieres ser de los mejores entrenadores de México, ponte a estudiar. ¿Por qué? Porque aquí en México yo soy el único que la tengo como entrenador de porteros y por eso soy de los mejores y por eso estoy ganando lo que gano aquí en el Cruzado. ¿Quieres ganar bien? ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres ser de los mejores? Ponte a estudiar el Endit. Es el único documento oficial por la federación. Y prepárate, capacítate. ¿En qué año era más o menos? Eso fue. Creo que era en el 2001, 2002, por ahí, más o menos. Y ahí me quedó bien claro que no hay que escatimar por tu conocimiento. Porque si bien es cierto que jugaste y te preparaste para ser jugador, pero no te alcanza para poderle transmitir conocimiento a los chavos. Porque hay mucho que aprender. Ahorita lo decía esto al inicio, nunca se deja de aprender. Yo tengo 18 años y no puedo decir que me la sé toda. Sigo viviendo experiencias, sigo aprendiendo muchísimo. Y con los eventos, o sea, el hecho de que yo te puedo decir que mi metodología cambia cada año. O cada vez que tengo un evento. Porque la sangre nueva que viene atrás de mí, todos mis colaboradores, me hacen abrir los ojos y decir... Y le exigen conocimiento de alguna forma. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, ahora que organizamos eventos, antes yo te podía decir que el evento, pues, tener 8 porteros activos al mismo tiempo, pues, es una chulada, pues, ya lo dominábamos. Pero es tanta la exigencia y tanto lo que vienen apretándome mis, mis, mi, mi gente de esta, mis colaboradores, que ahora ya tenemos 16 porteros activos en una misma portería. Y dices, puta, ¿cómo le haces sin tener filas y eso? ¿Y eso qué quiere decir? Que va evolucionando esto, va evolucionando, va evolucionando, no dejas de aprender. Y yo, hoy en día, en los eventos, no sabes la cantidad de cosas que he aprendido para ofrecer algo diferente. Entonces, en ese momento que el profe me puso la creencia, dije, tengo que estudiar. Tengo que estudiar, tengo que capacitarme. A partir de ahí lo entendí claramente que no podía dejar de estudiar algo que realmente me apasionaba. Entonces, pues, bueno, y me lo dijo. Si tú llegas a hacer esto, vas a ser reconocido, vas a ser de los mejores, vas a estar en primera, vas a cumplir tus sueños. Y mira, pues, ahora le digo lo mismo a todos los que van empezando, a todos los que están en el mismo camino. Así, a prepararse. A prepararse, sí, 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 sí. Y, bueno, a partir de ahí empezó Memo Velázquez, yo creo que empezó a resultados, de resultados en la 17, en la 20, que era cuando estaba Oscar Jiménez, que tuvimos ahí, pues, la fortuna de verlo jugar en la tercera y invitarlo a Indios para que fuera y probara. Entonces, pues, él también, pues, empezó a escalar, 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 hasta llegar a primera edición. Me dan la oportunidad en primera edición, en cierto momento, después de seis años, de seis años de estar trabajando, me dan la primera, no, de cinco años de estar trabajando a dar resultados. Mal oportunidad de ir a primera. Pero me dura muy poco, Víctor. Me dura muy poco porque el equipo desciende y una vez que desciende, lo desafilian. Entonces, dije, bueno, se acabó, ¿verdad? Dije, pues, bueno, órale. Pues, sí, decís. Fue bueno mientras duró. Fue bueno mientras duró. Mandé currículum a varios equipos. Tuve la fortuna de trabajar con Cristian Martínez, con Chicharro Lozano, con Humberto Gancito Hernández. Y Cristian Martínez y los tres, los tres prácticamente me decían, oye, pues, es que por qué no buscas una oportunidad en el sur, se ve que le sabe, se ve que te gusta y esto, ¿no? Pues, a ver si se llega a dar algo, ¿verdad? Pero afortunadamente hice muy buena relación con ellos y el Chicharro se va a San Luis. Cristian Martínez creo que se retira. Humberto sigue jugando. Pero el Chicharro me habla y me dice, oye, se abre una vacante acá en San Luis. Debe entrenar porteros para básicas. ¿Quieres que meta tu nombre? Yo, pues, sí, mételo. Chicle y pega. Chicle y pega. Entonces, en ese entonces, yo ya me había salido del negocio familiar, pero había puesto un negocio propio que era un restaurante de jugo, licuados, ensaladas, todo natural. Y nos iba muy bien, mito. Nos iba muy, muy bien. O sea, era un día muy malo. Pues, eran muy buena cantidad de dinero así ya libre y todo. En aquel entonces estoy hablando que eran tres mil pesos libres ya. Yéndote muy mal, pero libres de que pagaste gastos, salarios, todo. Y era así que, pues, hoy nos fue muy mal. Pero diarios, estoy hablando. Si lo haces la conversión al mes, pues, es una buena lana. Entonces, cuando me tienen nombre, me hablan de San Luis y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues, el Chicharro te está recomendando. Hay una vacante para un trago de porteros en básicas. Este, no sé si te interesa. Le digo, sí, sí me interesa. ¿Cuánto? Ocho mil pesos mensuales. Yo, ay, ay, ay. En ese entonces dije, ay, cabrón. Y yo así como que, híjole, los tomo, no los tomo. Es mi pasión, me gustó mucho. Pero también yo ya tenía que empezar a ver con mi familia porque yo ya iba a tener un hijo. Entonces, yo decía, híjole, ¿qué hago? Dije, bueno, el negocio ya está posicionado. Lo dejo encargado, que me den cierta cantidad al mes. Con lo que me den en San Luis. Y es que yo estoy convencido que voy a llegar a primera. Y, chingueso, mami, la voy a jugar. Sí, me voy a ir. Y sí, que me den una lana al mes. Y ahí estamos sobreviviendo y estira y afloja. Pues, total, que sí, no fui. Sí, así acepté la oferta. Logré subirles dos mil pesitos más, diez mil pesos al mes. Pero yo creo que fue una época en la que sufrimos muchísimo, mi familia y yo, porque no se dieron las cosas como los planeas. Hubo un momento en el que ya tronamos, llegamos a tener días que no teníamos para comer. O sea, el que llegaba el último día y sin cena y esperar al día siguiente, afortunadamente, en San Luis, después era la quincena muy puntual. Eran los días quince y los días treintas. Pero llegaba ese día quince, pues, te llegaba yo con los huevos en la garganta, la verdad, porque decía, pues, nada más que no le falte comida a mis hijos y yo me puedo aguantar la cena, no vamos a cenar y al día siguiente, como sea, en cuanto depositen a comprar la despensa. Entonces, fue un medio año muy jodido porque duré medio año. Yo estaba seguro que dije, no, se acaba el torneo, me voy, o que me quedo aquí, que voy a hacer sufrir a mi familia. Y me acuerdo perfectamente que la veinte no califica, dije, chingón. La diecisiete calificó a penitas y dije, puta, mano, octavo calificaba. Pero afortunadamente nos tocó jugar contra el primer lugar, que era Tigres, y dije, aquí estamos ya afuera. Una semanita más y doy gracias y chau, güey. Entonces, pues, yo había hecho muy buen trabajo, yo siento que había hecho muy buen trabajo en San Luis. Y se llegue ese último día. Y justo vamos a jugar entre semana, era cuando antes elegías jugar primero de visita y luego después del local. Jugamos en Monterrey primero. Nos gole en 4-0. Regresamos a San Luis y dije, ya, el fin de semana se acaba todo. Chau, bye. El juego era el sábado, el viernes baja Mario Lach, el director deportivo de San Luis, y me dice, Memo, ven. ¿Qué pasa, Mario? Me dice, ¿cómo andas? No, le digo, pues, andamos. Yo todavía no le había dicho que ya me iba a ir. Me dice, oye, pues, nada más bajo para decirte que a partir del próximo torneo, ese eres el nuevo entrenador deportivo del primer equipo. Y yo, no, man. O sea, a lo mejor si yo lo hubiera hecho antes, oye, ya me voy. Yo me iba a esperar hasta el último. O sea, yo iba a esperar el sábado, porque descansaba el domingo y el lunes llegar y decirle, ¿sabes qué, Mario? Gracias, chau. Yo me voy, no puedo sobrevivir así. Entonces, me dice, a partir del próximo torneo, dice, ¿estás listo? Y yo, claro, claro que estoy listo. Me dice, ¿qué sabes a quién vas a entrenar? Le digo, sí, 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 no estoy listo. Pues, será el Conejo Pérez. Entonces, dije, no, no, no estoy listo. Estoy, ya estoy. ¿Cuándo empezamos? No, me dice, van a empezar en primer, era mediados de noviembre, vamos a empezar en primer diciembre. Va a hablar la directiva contigo para que haga un trato y esto. Pues, me habló el de siguiente. Pues, oxígeno puro, Víctor. Oxígeno puro en ese momento. Pero también ahí comprendí que el hecho de tomar alguna decisión, o sea, tomar las decisiones y te la tienes que jugar a veces. Y yo confiaba mucho en mi trabajo. Yo sabía que todavía temprano tenía que regresar a la primera edición. Mucha gente me dice, es que vuelves a empezar, venías de primera edición y luego llegar a básicas. Me digo, es que no es que vuelvas a empezar, es que ya sabes cómo hacer las cosas para acelerar los procesos o para que haya un resultado más rápido. No es como que llego y, ay, a ver otra vez cómo lo empiezo a hacer. No, ya lo venía trabajando yo en Ciudad Juárez, ya venía trabajando mi metodología, tuve resultados. Y dije, bueno, hay que mejorar estas cosas para que se vaya mejorando ahí la camada de porteros. Entonces, pues bueno, subimos a primera edición, agarramos oxígeno puro, muy bien todo, venganle al equipo, güey. A los seis meses terminamos el torneo, yo empecé en diciembre, en mayo ya anuncian que se vende el equipo, era de Televisa, es cuando lo agarro a la gente de Puebla, todos para afuera. Y yo, puta madre, ¿por qué me dura tan poco esto? Esta gente cuestionas y dices que estoy haciendo mal, que está pasando, ¿por qué no se me van dando los resultados? Y era de, pues a la familia, ¿saben qué va a irse a Chihuahua? Yo me quedo aquí, voy a esperar el draft, si en el draft sale algo, pues vamos, si no, pues ya, chao, vaya al fútbol. Y sí, pues me tuve que esperar 15 días a que se diera el draft y yo le había dicho al director deportivo, le digo, si tienes alguna oportunidad que se abra por ahí, que me puedas recomendar, recomiéndame. Sí, 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 yo veo. Se me hicieron eternos esos 15 días en los cuales estoy a punto de tirar la toalla, o sea, de decir, ya, ya que chingas estoy batallando, vamos a buscarle, vamos a hacer un negocio o algo y no, siempre me ha gustado mucho emprender. Y ese día el draft me marcaron como a las 2 de la tarde, me hizo eterno el día, era cuando se usaba el radio y suena la lente, y yo, ¿qué pasó Mario? Y no, y era un directivo de Santos, me dice, no, mira que te hablo aquí, estoy con Mario, dice, oye, pues hace un año te estamos buscando para que vayas al club, dice, pero pues no te localizo en este número, jamás en mi vida había actualizado el currículum. Yo lo mandé, pero nunca actualizo los números, nunca actualizo nada. Y bueno, me dice, ya está todo arreglado, nomás para que vayas y te platique la metodología del club. pues órale, de ahí voy para Santos. Ahí yo creo que, ahí nos dimos cuenta de toda la capacidad que teníamos, ahí nos dimos cuenta de que la metodología la podemos modificar, de que si trabajábamos así, así se dan los resultados, que si agarrábamos porteros así, así los llevábamos de tal manera, pues iban a subir a primera edición. Y bueno, la prueba ahí está, digo, pues tenemos 5 años que salimos de Santos y ahí están los resultados. Está un Carlos Acevedo, está un Polo, que está también en primer equipo, Joel, que está también en Pumas. Entonces, se fue dejando yo la escuela y bueno, la realidad de las cosas es que se aprendió muchísimo, pero también no dejé de capacitarme. No dejé de capacitarme cada vez que nosotros lo teníamos como oportunidad y pues ahí duramos 6 años, 6 años trabajando para Santos, en donde, pues bueno, la verdad que tuve muy buenas experiencias porque trabajar al lado de los Valdos Sánchez, trabajar al lado de Don Justín Marchesin, pues te va enseñando, te va enseñando muchísimas cosas. A ver, profe, y ahorita ya me mencionó algunos nombres, de hecho se saltó por ahí, no lo quería interrumpir, pero por ahí me llamó la atención, entre todo lo que me acaba de contar, cómo le dijeron que se iba a entrenar con el Conejo Pérez. Vamos a empezar por ahí, ¿ok? ¿Cómo fue entrenar con el Conejo Pérez? No, hombre, yo la verdad que cuando, ay, sinceramente cuando a mí me dicen ser entrenador, dije, ser Conejo, dices, puta madre, tres mundiales, ¿qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo te vas a dirigir con él? Yo era la primera vez que tenía la experiencia de encontrarme con un arquero de esa trayectoria, icono del fútbol, y mucha gente criticó la decisión de que yo fuera a primera edición porque dice, ¿qué le vas a enseñar al Conejo? Dice, es que deja tú lo que le enseñe, que lo mantenga, güey, ahorita que lo vas a enseñar, pero manténlo, ¿ah? Manténlo en un buen ritmo, manténlo jugando al 100%, y yo creo que, pues ya tenemos esa preparación y tenemos esa seguridad en el cual el mismo Conejo dice, ¿sabes qué? Hacía mucho tiempo que no me sentía tan fuerte como cuando trabajé contigo. Se le dio un segundo aire, güey, se fue a Pachuca y fue campeón. Ah, sí. Entonces dices, puta. Entonces, pues sí, 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 la verdad, pues sinceramente sí me sentí con ese temor y esa inseguridad, pero conforme fueron pasando los días y las jornadas, y más porque yo batallé muchísimo para agarrarle el ritmo, el ritmo del Conejo, los tiempos, era rapidísimo, cabrón, mames, es rapidísimo, o sea, yo le pateaba y estaba parado, dije, cabrón, y le pateaba a los otros y pues apenas llegaban volando, pero el Conejo llegaba parado y yo decía, ¿cómo le hace este cabrón pasar tan rápido? ¿Cómo le hace para la potencia de piernas que tenía impresionantes? Me tardé un mes y hasta él me decía, tranquilo, tranquilo, carnal, no le vas a agarrar, sí, porque se reía, o sea, decía yo, mames, qué pido. En el momento que estás haciendo el ejercicio y te agachas la mirada para golpear la pelota y de repente lo ves parado agarrándote el balón así y dices, ¿en qué momento has trasladado tan rápido? Entonces él mismo me decía, tranquilo, ya me vas a ir agarrando el tiempo, es normal, dice, siempre pasa, bueno, no soy el único pendejo, pero sí, sí, fue una experiencia muy bonita, hicimos muy buen click hasta la fecha, somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien y yo creo que ahí me empecé a dar cuenta que también tenía capacidad y yo creo que ahí me empecé a dar cuenta que dije, estoy preparado para lo que venga, para lo que venga. Sí, y como dices, ahí también aparte desarrolló una buena relación con él, quiero suponer que con el grupo en general, pero obviamente siendo el conejo el principal, ahí obviamente centró mucho el trabajo, porque al fin y al cabo él era el titular y mantenerlo, como bien dice, no era tarea sencilla. No, no era tarea sencilla, aparte sabes que me tocó una época jodida porque el conejo pues tenía 40 años, el chichero venía con 32, 31 años y aparte tenía un chamaco de 19 años, o sea, todos de diferentes edades. El saber manejar las cargas, el saber manejar las cantidades, el volumen, todo de trabajo, puta, pues no iba, al final del día muchos se rigen por consentir al titular y descuidar a los otros chavos. Entonces yo traté de evitar eso, traté de cuidar al titular, trabajar al medio y exigirle al joven porque al final del día pues a él todavía le quedaba una trayectoria para avanzar. Pero bueno, pues si cuidar al conejo y decirle dos, tres repeticiones tú, tú me vas a hacer una más y a lo mejor no diciéndoselos, pero decir, chichero, regálame otra güey, mira, porque no me gustó entonces pues ahí se las vas maquillando, al otro le pides un poquito más de intensidad, le pides otras dos repeticiones, no sé, se las maquillas pero pues les vas dosificando un poquito la carga para no decir, ah, pues el conejo me hizo tres, todos tres y los otros se quedan así como, puta, es que siento que me hace falta. Claro. Entonces, sí tienes que ser muy inteligente y ahí aprendí muchas cosas en el sentido de saber llevar la carga a un portero mayor porque después me tocó Osvaldo Sánchez y puta, ese es otro cuento. Ok, ahora exactamente pasamos a Santos. ¿Cómo fue ahí el proceso en Santos? O sea, ¿llega y cómo fue su crecimiento? ¿Qué portero estaba en ese tiempo y cómo fueron llegando los demás? Porque ahí, como bien dice, de titulares, bueno, fue Osvaldo obviamente y todavía le tocó con Marchesin y de ahí también tenía más porteros. Sí, o lo que hoy es, por ejemplo, un Carlos Acevedo. Pero a ver, cuéntame cómo fue ese trabajo en Santos. Cuando llegamos, llegamos supliendo a un entrenador que duró años ahí, que era el Gato Chávez, que en paz descanse, este, y cuando yo llego prácticamente empiezo a hacer un análisis, un estudio de todos los porteros que había, a ver qué nivel había. Dentro de esos estaba Carlitos Acevedo, estaba Luis Ángel Malagón, y este, quienes más, bueno, otros que, que ya después nosotros fuimos llevando. Pero Julio acababa, apenas estaba entre la 20 y primera división, Julio González. Julio González. Entonces, pues bueno, ya prácticamente estábamos ahí. Y en ese entonces que llego yo, llega justamente Pedro Quechinha. Llega con todo ese equipo de trabajo. y el entrenador de porteros, me acuerdo perfectamente, José Belman, que me estaba viendo entrenar y me cita en la cafetería, en la cafetería de Sevilla, todos los campos de entrenamiento y me cita y me dice, mi amor, dice, mira, no sé si se ajustó o no se ajustó el fútbol, dice, pero así es. Sí, quiero que lo entiendas y que quede bien claro que yo vengo con Pedro Quechinha, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo conozco, porque soy su amigo, soy su entrenador de porteros. Dice, Pedro, te voy a confesar algo, es la primera vez que yo voy a entrenar a porteros y tú podrás hacer o decir, qué injusticia porque pues no tengo experiencia y yo te veo a trabajar y tienes toda la experiencia y le sabes mucho. Dice, pero así es el fútbol, pero lo que vamos a hacer es que yo me voy a guiar de ti, tú te guías de mí, yo te ayudo, tú me ayudas y hacemos crecer esto, ¿qué proyectos tienes? Pues yo le digo, ¿sabes qué te veo esto, 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 esto? Platícame todo lo que tengas y en lo que te pueda ayudar, yo lo aterrizo con Pedro y si Pedro lo ve bien, vamos para adelante, si no, entonces ahí es donde digo, no voy a armar un proyecto para básicas, no voy a armar un proyecto para que van subiendo porteros y él me dijo, me dice, si yo veo que el chavo tiene condiciones, le damos la oportunidad, le damos la oportunidad, yo voy a creer en ti, yo voy a creer en ti. Puta, pues me dieron carta libre, en el sentido del apoyo, o sea, llega otra persona y te bloquea, pero él era de, no, 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 le presento el proyecto de frases básicas, le digo, mira, es esto, yo creo que si lo llevamos así, 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 pues pueden empezar a salir los chavitos, esto, y me dice, me gusta, me gusta, vamos a darle, y ahí es donde empezamos a trabajar, les gustaba mucho Malagón, Malagón les gustaba muchísimo, estaba por encima de Carlitos en ese momento, eh, y vaya que, pues que es mayor, Carlitos, que Malagón, pero, en ese momento le gustaba muchísimo a Caixinha, porque era un chavito de 13, 14 años, que no se arrugaba, no se arrugaba, tenía una potencia de piernas, todo, Carlitos era un chaparritito de 1,60, o sea, que, pues le veía las extremidades largas, pero pues no se le veía si iba a crecer o no, pero pues estaba desproporcionado, entonces en un momento me corren a Carlos Acevedo precisamente por lo mismo, porque no estaba alto, y yo les decía, espérenme, pues tiene 13 años, tiene 13, 14 años, dejen que crezca, y total, así quedó el tema, empezamos a trabajar de la mano con el primer equipo, hubo un momento que precisamente José Belman me decía, es que te cargo a los porteros, cuando estaba la copa y todo, y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar a Osvaldo Sánchez, sé que a Osvaldo Sánchez es contigo, nosotros vamos a ir a la copa, vamos a estar toda la semana ya porque tenemos doble jornada, y no contamos con Osvaldo, Osvaldo se va después, y la madre, bueno, y tal, ahí empiezo a hacer yo la relación con Osvaldo, y te confieso que la primera vez que entrené con Osvaldo, ahí, él tiene una personalidad más fuerte que Oscar, Oscar es muy, o sea, es más tranquilón, sí tiene mucha personalidad, aunque no, pero Osvaldo, pues, sí, pero como que es muy, bueno, el conejo es más, muy light, muy, muy tranquilo, muy empático, muy buena persona, le mandamos un saludo, por cierto, gracias a usted, conocí al conejo, le mandamos un gran saludo, es un poco más empático, y no quiere decir que Osvaldo, no, Osvaldo Sánchez es muy empático, sí, pero su persona es un poquito más fuerte, más ruda, es muy rudo, porque me acuerdo perfectamente que cuando llego a hacer el entrenamiento, se me para así de frente, o sea, de frente y así con la mirada, así de retadora, echando a la cabeza, como que, ¿qué vamos a hacer? Y yo, güey, me tembraron las piernas, güey, así de que, ¿qué va a andar, Valdo? ¿Cómo andas? Pero serio, o sea, en su papel, güey. Sí, claro. Y este, y me va perfectamente. Osvaldo Sánchez lo que era en ese momento en Santos. Entonces me dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, no, mira, traigo programados dos ejercicios, esto, 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 el primer día. Dice, está bueno, vamos a darle. Pero luego, órale. Estaba Carlitos, estaba Osvaldo, estaba otro portero que se llamaba Jorge, estaba Alagón, pues empezamos a trabajar. Yo agarraba a los chavos, a los chavitos de básicas para trabajar con él. Aparte dije, pues una imagen, es una persona, una personalidad, que tenga la oportunidad de trabajar con Osvaldo en ese momento. Dije, chingón, ¿no? Eso era lo que yo buscaba también con los chavos. Y bueno, total, empezamos a trabajar. Y yo lo empezaba a ver Osvaldo, le dije, híjole, se me hace que me estoy cargando, se me hace que ya el último ejercicio no lo vamos a hacer. Porque yo aparte veía a los chavos y los chavos así de, ay, fusilados. Dije, no, se me hace que sí me pasé. Pero aparte, yo traía la autorización de meter carga ese día porque, pues, le faltaba, Osvaldo tenía ocho días para recuperarse. Entonces, pues ya, total, así, le digo, pues órale, bueno, pues chavos, en el penúltimo ejercicio me faltó un ejercicio. Y pues yo voy a los chavos madreadones y dije, no, pues Osvaldo está hecho pedazos. Y digo, no, pues saben qué, pues listo, ya terminamos. Y Osvaldo me dice, hey, memo, no te hagas güey, falta un ejercicio. Y yo, ajá, cabrón. Me dice, falta un ejercicio güey, no te hagas güey. Y yo, ajá, cabrón. Y yo, no, pero mira que, yo lo hago, yo lo hago. Y pues los morros se quedaron así de, ah, cabrón. Le digo, pues bueno, pues deja que lo hagas más. No, pues todos, no, pues todos se metieron. A mí me confiesa Osvaldo días después, dice que ese día se fue hecho mierda, el vestidor. Se fue hecho mierda. Dice que, justamente habló con Julio González, porque Julio también me dice, me dice, güey, ese día que trabajaste con Osvaldo, güey, me habló por teléfono y me dice, no mames güey, el pinche mi mamá me puso una chinga, güey. Pero me siento bien a gusto, güey, de esas chingas que te dejan jodido, pero a gusto. Con las disfruta. Ajá, que dicen, no mames güey, chingota que me puso este cabrón. Y no, al día siguiente, le gustó el trabajo, a Osvaldo, le gustó el trabajo, le gustó como lo hicimos, que igual, que el conejo. Al día de hoy, tenemos una relación muy buena. Bueno, hace unos días subió un video a sus redes sociales trabajando conmigo. Sí, 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 sí lo vi, sí lo vi. ese también nos sorprende porque dice, trabajamos con el profe Memo Velasquez Pack. Y pues bueno, ¿y cómo era Osvaldo? ¿Intenso para entrenar también? No, muy intenso, muy intenso. En los videos, lo podemos notar, de hecho, usted también ha compartido videos de ese entrenamiento. Picadísimo, muy picado. Le metías un gol y ni madre, a ver otra vez, y se lo volvías a clavar y ni madre, hasta que no me lo metas, hasta que la saque. Entonces, era muy picado, le encantaba el trabajo, bien trabajador, yo creo que por eso duraron tantos años jugando ellos dos porque súper trabajadores los dos, así de, y aparte los cuidados los primeros que llegaban y los últimos que se iban, primero que llegaba se metía al gimnasio, hacía fortalecimiento, tanto Oscar como Osvaldo y llegaban, se salían, se bañaban, se daban su masaje, se metían a la tina, le daban su masaje. Muy profesionales. Súper profesionales y por eso duraron tanto, por eso rindieron bien, pero pues bueno. Son leyendas los dos, o sea, si los dos ponemos a la baraja de porteros, tanto el Conejo como Osvaldo son referentes. Están en el top 5, sin duda, están en el top 5, yo creo que el top 5 ahorita, que tú puedes decir de porteros es... Y además, si ponen un orden, porque el orden es objetivo. Pero pues está Jorge Campos, está Memo Ochoa, estos Osvaldo Sánchez, está el Conejo Pérez y por ahí la Tota Carabajal. Y de ahí, te pones a ver y dices, puta, ¿qué más viene en la baraja? Pero estamos hablando de muchos años, muchos años estamos hablando. Entonces, están en el top, son íconos, no van a ser olvidados jamás. Entonces, pues el haber tenido la fortuna de trabajar con ellos, el aprenderles de ellos, el cómo poder trabajar con ese tipo de edades, de porteros, con esa personalidad, pues claro que te deja un aprendizaje muy grande. Y por ejemplo, ya después de que pasa Osvaldo y llega a Marche, porque también le tocó trabajar con Marchesin, ¿cómo fue trabajar con él? No, también, no, cuidado con Marche, porque tiene una personalidad también fuerte. Marche es un portero con muchos dones naturales, sí, tiene dones naturales completamente, pero muy exigente en su persona, muy exigente con el entrenador, o sea, si el entrenador no lo exigía, no, te puteaba, te puteaba, a él le gustaba que le exigieras realmente y le gusta mucho trabajar, es trabajador también, así sea muy natural lo que él hace, porque él es un arquero, tiene un don, sí, el ser portero, pero aparte, si se lo sigues desarrollando con el trabajo, es un arquero, entonces al principio también me costó muchísimo el trabajo, porque su personalidad es muy diferente, los tres tienen personalidad súper diferente, o sea, yo te puedo decir, estos dos eran muy parecidos y este no, acá te puedo decir que los tres eran completamente diferentes y creo que también llegamos a empatizar muy bien con Marche, porque también tenemos muy buena relación y le gustaba mucho el trabajo, o sea, rara vez, rara vez, yo veía los entrenamientos con los entrenadores y rara vez Marche te pide una más, una más, y hacemos, me dice, dame una más, quiero otra más, quiero otra más, y una más, y una más, y dije, bueno, lo convencimos con el trabajo, no lo convencimos a base de estarlo consintiendo, de estarle dando coba o algo así, entonces, bueno, pues eso, eso también fue una experiencia muy grande, porque también dices, bueno, son diferentes caracteres, vas trabajando de diferentes modos con los porteros, y eso te va yendo, te va haciendo ser empático y desarrollar ese sentido con ellos para poderlos llevar poco a poco, pero sí, son tres porteros muy diferentes, pero que trabajen muy a gusto con ellos. No, claro, y todo el aprendizaje que usted obtuvo, y obviamente ellos también, pues hoy en día también han encaminado, por ejemplo, en su caso, que desarrolló muchas nuevas, mucho nuevo aprendizaje, canalizándolo, pues en querer seguir también usted compartiéndolo con la comunidad de entrenadores y porteros, ¿no? Sí, 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 no, el aprendizaje que yo obtuve de ellos fue muchísimo, este, yo creo que uno de los principales factores que hacen que tu metodología cambie, el principal, no, sin duda uno de los principales, el principal factor son los porteros, son los porteros porque ellos te van mostrando el camino, ellos te van mostrando cómo debe ir poco a poco llevándose a cabo el proceso, y si algo no está funcionando con ellos, uno, te lo van a decir, te lo van a reprochar, se van a dar cuenta que no sabes, o simple y sencillamente no vas a ver los resultados, se van a decir, pues que estoy haciendo mal. Y por ejemplo, con los porteros que traía atrás, por decir, los que venían detrás de Conejo, en su momento, Osvaldo Marche y demás, ¿usted cómo los notaba? ¿Cuál era su percepción que cree usted que tenían del trabajo que realizaba con ellos? No, pues es que es más fácil irlos viendo con el paso de la formación, porque en la formación tú llevas unos procesos y dices, bueno, de esta edad a esta edad yo sé que el portero ya tiene que estar así, de esta edad a esta edad así, de esta edad a esta edad así. Primera edición, mucha gente dice, es que ¿qué le vas a enseñar? Es que sí hay veces que se les puede enseñar cosas, ¿sí? Por ejemplo, a mí Osvaldo Cintas me decía, güey, yo ya no volaba, güey, me hiciste volar otra vez. Él no embolsaba, él agarraba la pelota con las manos y ahí la dejaba muertita, terminó embolsando. Marche no sabía hacer el giro o no sabía hacer el pasaje de piernas y terminó haciendo los dos. El conejo no se ha recepcionado una pelota y terminó recepcionado y dices, puta, tres veces mundialista y tiene una falla, nada más porque no se perfilaba bien. Entonces le decía, güey, le tienes que poner trabajos en donde no le digas, oye, pues es que necesito que te perfiles, mejor le pones trabajos. Y ya después solitos se dan cuenta. Y solitos vas mecanizando el movimiento. Entonces, Osvaldo le cagaba que le pusieran en bolsas así hincado y me decía, güey, no mames, yo no voy a aprender nada. O sea, qué más sencillo, a mí manténme bien. Pero no, güey, está bien, sí, no me pasa nada, nomás es para el calentamiento. Pero al final del día, quieras o no, le vas mecanizando ese movimiento y va generando un patrón de movimiento y al final, cuando se dio cuenta, menos, bueno, cuando menos se dio cuenta, ya estaba haciéndolo, ya estaba haciéndolo natural. Entonces le digo, no, tranquilo, güey, pues está bien, nomás es para calentar, güey, tú, dale, güey, está bien, está bien, está bien. Entonces, pues esa es la idea, digo, en formación, pues prácticamente eso es lo que pasa, te vas dando cuenta de los resultados en base al nivel de exigencia y vas diciendo, bueno, sí, el chavo va teniendo mejor toma de decisión, está resolviendo tácticamente, técnicamente, ahí va creciendo y esto y lo otro. Pero en profesional, pues es mantenerlos a competición y sabes que en primera división no hay margen de error y cuando hay un margen de error cuesta muchísimo. Entonces, pero, pero aparte, eso es lo que teníamos siempre, tratábamos de involucrar a los chavos con los porteros de primera división para que los observaran. Ok. Y aprendían un montón. Y después de eso, ¿sale de Santos? Salgo de Santos porque me siento que estoy atorado, me siento que estoy, que estoy estancado, sí, yo sentía que estaba, como que necesitaba algo, necesitaba dar ese paso, ese paso de calidad o ese paso de decir, quiero estar más arriba, ¿qué hago? Siento que me estancaron un poquito y tomo la decisión de irme a preparar. Pero al momento de tomar la decisión, también tomo la decisión de darle gracias al club. Y había mucha gente que me decía, güey, ese salto de calidad y la única opción de darlo era cuando a mí me ofrecen que me vaya a Londres a capacitar, ¿sí? Me ofrece José Zambade que es uno de mis mentores. Sí. Me dice, güey, vete 15 días a Londres, yo te capacito, ¿qué quieres aprender? Digo, todo lo que es referente a la portería, todo lo que es referente al gimnasio, de portero específicamente. Vete 15 días, en 15 días yo te dejo al cielo. Órale. Me dice, paga tus viáticos, paga esto, bla, bla, no mames, cuando me doy cuenta, pues a Londres es la ciudad más cara. Dices, el vuelo, el hotel, las comidas, los traslados. Afortunadamente, cuando llego a Londres al cuarto, mi cuarto tenía un refrigerador y abajo había un súper. Me compré mayonesa, jamón, pan, crema, cacabate, mermelada, agua, leche. Pum. Con eso me mantuve los 15 días porque el poder yo salir a comprar una comida eran 35, 40 libras. O sea, que lo estabas multiplicando por 25 y si te querías echar una cervecita en un bar eran 7 libras cada cervecita. Entonces dices, puta madre, no puedo dar buen lujo de una comidita. Lo tuve que hacer porque pues en cierto momento tenía que invitar a mi mentor a comer y pues cuando me llegaban 60 libras decía, ay, Dios mío. Entonces dices, pues bueno, que valga la pena todo esto. Y digo, ese viaje fue financiado 100% por usted. Por mí, sí, 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 porque en ese momento yo doy las gracias en Santos y pues digo, pues de mis ahorritos, de esto, de lo que me liquiden, pues de ahí me agarro. Entonces, no hubo una liquidación como tal, simplemente me regresaron mi bono de lo que llevaba de ahorro y listo, no más. O sea, no hubo nada, nada, nada de liquidación. Yo dije, oiga, pues saben qué, pues de lo que sé que estoy renunciando, sé que me voy a ir, pero bueno, pues ya Carlitos ya había debutado en primera división, ya estaban dos porteros en primera división de la cantera y todo. Le digo, no les estoy pidiendo las perlas de la Virgen, me voy a ir a capacitar a Londres, necesito un apoyo, nada más denme un apoyo. Entonces no tuve el apoyo, tuve que sacar todos mis ahorros y en esos 15 días, Víctor, yo me gasté 75 mil pesos en 15 días. En 15 días que dije, espero que esto valga la pena porque cuando regresé no tenía para la renta, no tenía para la renta. Yo ingenuamente me fui diciendo, ah, cuando regrese voy a tener chamba bien fácil. Batallé seis meses para tener trabajo. Ya venía con mis proyectos, de lo que eran los campamentos, las clínicas, capacitaciones, personalizados y demás, pero no estaban tan fuertes. Entonces pues ahí entre estira y afloja. Ya ese año, más o menos ¿qué año era en ese tiempo? 2018. O sea, cuando fue el congreso fue lo primero que hizo después de regresar. No, hice primero el congreso y luego ya cuando regresé seguí haciendo el congreso. Ok. Pero, este, la realidad de las cosas es que te estoy hablando de 2018, 19, 21, hace cuatro años. Hace cuatro años que me pasó todo eso y que yo todavía no tenía ni para. Ah, pero yo sí siento que en ese momento sí llegué con un paso más adelante de todo lo que era el entrenamiento del portero porque me di cuenta de muchas cosas allá que acá no se estaban haciendo. Entonces dije, bueno, voy a implementarlo, voy a empezar a trabajarlo, voy a empezar a probarlo para ver si sí. Entonces, pues lo empecé a probar porque a los seis meses me llegué la invitación de la CAXA y ahí duré muy poquito, un año, un año nada más. Entonces, pero ahí es donde yo empecé a implementarlo, aquí fui a aprender, y me doy cuenta que los procesos se pueden acelerar un poquito, o sea, se aceleran en el sentido de que se pueden adelantar porque yo cuando yo doy un proceso de cinco años en Santos. Yo dije, en cinco años ya tienes un portero en primera edición y al cuadrado. en los primeros tres años tenemos un portero en cada selección nacional, al cuarto año ya debe haber debutado un portero del club en primera edición y al quinto año tiene que ser titular. Y así pasó, tres años teníamos uno en la quince, en la dieciséis, en la siete, en la veinte. Al cuarto año debuta Carlos Acevedo y al quinto año se hizo titular. Entonces dices, ahí está el ruido. Ahí está la teoría y la práctica también realizada. Cuando llego de Londres a Nelcaxa le presento también un proyecto y le digo, en tres años, quité dos años, dije, en tres años ya se puede hacer. En un año ya voy a tener un portero en selección. Al segundo año ese portero de selección tiene que brincar a primera edición y a mí no estar peleando un puesto para poder jugar una copa. Al tercer año ese portero ya debe haber debutado y al cuarto ya tiene que ser titular. Y al cuarto ya tienen que venir todos los porteros del club de cantera y ya tienen que ser de primera edición todos los de cantera. Se lo presenté y sí, al año tenía un portero en selección. Yo salgo, no me gustaron algunas cosas y salgo. También fui muy criticado por el tema de cómo te vas a salir y que mira, no me gusta cuando yo no estoy cómodo en algo, ¿sabes qué? Me doy la vuelta y continúo. Pero a los dos años ese chavo estuvo a punto de debutar pero salió a copa. Entonces, sí se iban dando los procesos y los ibas adelantando. Entonces, a mí me sirvió mucho esa capacitación y a partir de ahí dije, no puedo dejar de capacitarme nunca jamás, tengo que estar, tengo que estar, tengo que estar. Y muchos me dicen, ah, güey, pero ya sabes mucho, le digo, sí, pero tengo que saber resolver problemas. Yo creo que acude mucha gente a mí preguntándome, oye, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para aquello? Y afortunadamente nosotros tuvimos que resolver problemas en las escuelitas, en las academias, en Indio, en Ciudad Juárez, sin tener un mentor. Un mentor te dice cómo quitarte piedras del camino, ¿para qué? Para que te lleguen más rápido a solucionar cierto problema y yo no lo tuve. ¿Qué tuve que hacer? A prueba y error. Puta, ¿cómo le hago para que este chavo haga esto? A ver, pues ahora haz esto. Y a ver, ahora haz esto, no está funcionando. Puta, ahora haz esto. Entonces, todos los problemas los tuve que resolver prácticamente yo y me costó muchísimo más tiempo a lo que ahora que pasa con mis colaboradores. me hablan y me dicen, oye, profe, sabes que es que tengo un chavo así, así como le daba, pues haz esto. Ah, no mames, profe, de volada. Ah, bueno. Entonces, lo que yo logré en 18 años, ellos lo van a lograr en 5 o 6 años, güey, porque les dejo el camino un poco más fácil. Claro. Entonces, no ha sido fácil, Víctor, no ha sido fácil, son 18 años que dices, la gente ahorita probablemente conoce un memo Velázquez, yo creo que de 3 años para acá, pero todavía hace 3 años yo no tenía para la renta de mi casa, no tenía para la renta de mi casa. Entonces, fue donde dije, pues lo voy a apostar a lo mío, a lo mío, a lo mío, a mis proyectos, a todo, y pues bueno, pues ahí vamos creciendo. No te digo que estamos muy bien, pero bueno, vamos creciendo. Ok, de Necaxa, como bien lo menciona, da también, empieza con los proyectos personales. En ese momento, estaba que como lo del Congreso, y empezaba a hacer, estaba a hacer cara lo de los Keeper Clinic, así, y después llegó lo que viene siendo hoy en día el Goalkeeper Experience. Sí, antes de eso, estoy en Necaxa, y ya se acerca Rinald con nosotros, todavía tenemos 6, tenemos 10 años trabajando con Rinald prácticamente, pero hace 6 años es cuando me dice, oye, profesor, es que pues, nos trae a hacer contenido para porteros, como ve, yo sí, ¿qué quieres hacer? Tips, Simón, me dice, pues es que queremos aprovechar tu conocimiento de Simón. Es una decisión muy difícil para muchos, Víctor, cuando no se tiene la confianza, y yo dije, me voy a exponer en redes sociales con mi conocimiento, sé que vamos a sufrir de críticas, sé que va a ver hate, eso es de cajón, eso es de cajón. Sí, no, 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 pero hay muchos que no lo aguantan, hay muchos que no lo entienden, y no lo entienden, digo, al final del día no les vas a dar gusto a todos, no les vas a dar gusto a todos, pero yo estuve consciente desde el momento que Rinald me dice, oye, queremos generar contenido, y yo sabía que Rinald me podía poner una buena plataforma, eso es una realidad, dije, la mejor marca de México, me anda buscando para generar contenido, vamos a generarla, yo sé que algo no va a gustar, yo sé que algo no van a estar contentos o de acuerdo a algunos entrenadores, pero es mi conocimiento y mi experiencia, digo, al final del día que yo lo... Todos somos libres de creer y pensar lo que sea. Yo lo puse a prueba y me funcionó y yo nada más voy a explicar y voy a exponer lo que me ha funcionado, no voy a inventar nada, porque el fútbol está inventado. Entonces, esto no funcionó, esto te recomiendo, se acabó. Cuando tú haces o cuando estás en las redes sociales y lo haces público, estás expuesto a todo. Ah, claro. Entonces, pues me costó mucho, al principio me costó muchísimo el poder estar en una cámara, estar grabando, estar exponiendo, un videotip nos duraba medio día. ¿En serio? Sí, un videotip nos duraba medio día porque le decía a los chavos, no, ¿sabes qué? Quítalo, no, ¿sabes qué? Me faltó esto, no, esto, lo tengo súper presente que los pobres chavos, no, no, ahorita un videotipo, este, tres, cuatro minutos y ya me lo habían seguido, seguido, seguido y hablo y órale. Pero, pues empezamos con Renat, entonces, el congreso lo empezó a organizar con Renat, si empieza a poner su nombre y se va dando a conocer, yo dije, necesito hacer algo para que el nombre de Memo Velázquez aparezca en las plataformas y no puedo aparecer por medio del fútbol, que sea, bueno, por medio del fútbol profesional, que sea por medio de otro lado, en donde yo ofrezca contenido de valor, no nomás a los porteros de la comunidad, sino a los entrenadores, o sea, que decirles, yo les hablaba a los entrenadores y les decía, oye, este, vamos a hacer algo, yo te voy a platicar una historia que tengo cuando yo hago el primer congreso, cuando yo hago el primer congreso, la idea era que todos los entrenadores de porteros de primera edición de México se incluyeran ahí y fueran a dar una charla y que nos compartieran esa experiencia, empiezo a hacer llamada, profesor, ¿cómo está? mire, le hablan, me volás, me gustaría hacer un congreso donde participemos todos los entrenadores de México, ¿quién eres? no, pues no, ¿dónde jugaste? ¿qué has hecho? no has hecho nada, ¿cómo quieres que te ayude? no eres nadie, más de cinco personas, más de cinco entrenadores de porteros me dijeron lo mismo, dije, no mames, tan difícil va a estar esto, más de cinco entrenadores de porteros, doctor, de primera división en ese momento, de primera división en ese momento, ¿quién eres? ¿pero qué voy a aprender yo de ti? no hombre, no me invites, esas mamadas no van a funcionar, así, así las mamadas, y tú dices, puta, güey, lo hago, no lo hago, cabrón, ¿qué hago? o sea, y yo decía, no es imposible que no tenga el apoyo de los entrenadores, y así, así, así me llegaban las llamadas y no, 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 ¿cómo crees? si no eres nadie, no vas a lograr nada con eso, y la federación tenía más de siete, ocho años que no hacía nada, es conocimiento para todos, hay que compartir, no, 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 eso no me va a servir a mí, no, no, no me va a ir a exponer y cosas así, entonces dije, bueno, pues, ¿qué hago? pues, me agarro a los que me dijeron que sí y tengo que invitar extranjeros, yo, mi idea era no invitar a ningún extranjero, porque dije, pues, quiero que sepan que hay calidad en México, terminé invitando extranjeros y se hizo el congreso, tuvo un éxito, un éxito porque había mucha necesidad de eso, segundo congreso igual, busco, veo esto, y es cuando traigo José Zambade, un éxito, pues sigue pegando muy bien el congreso, va a entrar en la casa de la gente, al tercero y cuarto evento, Víctor, sonaba el teléfono, los mismos que me habían dicho que no, Memo, ¿qué se te ofrece? ¿en qué te puedo ayudar yo? Hijos de su pinche madre. Así, así, pero más de cinco o seis entrenadores, sin decir marcas, que así están, que ahorita, pues ya están obsoletos, ya están fuera, pero yo les decía, profe, es que mire, esto va a evolucionar, esto va a cambiar, esto va a ser así, nosotros tenemos que hacer el cambio, si lo hacemos desde aquí, esto, y ahorita hay un cambio generacional, muchos entrenadores, deporteros muy jóvenes en primera división, muy jóvenes, que la invitación es que se sigan preparando, que sigan compartiendo, yo creo que, yo creo que el conocimiento no es patrimonio de nadie, Víctor, es patrimonio de nadie, y entre más compartamos, mejor legado vamos a dejar, y más admirados vamos a ser, entonces, pues yo es lo que yo he tratado de, de inculcar, de dejar ese legado, de que pues, en mis redes ven que yo dejo muchos mensajes, dejo muchos tips, entrenamientos, etcétera, etcétera, pero al final del día, pues va a ser como uno lo transmite ante sus jugadores, sin duda, y es como va a crecer, entonces el conocimiento no es un, este patrimonio de nadie, y es lo que se pretende, la verdad no hice el congreso ya, porque se vino la pandemia, pero bueno, ya después también no lo hicimos, porque abrimos nuestra escuela online, entonces dije, bueno, pues con la escuela online, llevo a más gente del extranjero, que el congreso que ellos tienen que hacer un gasto, pues nomás hacer el gasto del curso. Que digo también, y ya acá entre nos, el congreso de entrenadores de porteros, o sea, si online se puede aprender bastante, y estoy completamente de acuerdo, a tu ritmo, a tu espacio y demás, pero también el congreso de entrenadores, hace una sinergia, yo por ejemplo, o sea, me llevo toda la experiencia, de que ahí se conocieron, muchos entrenadores, muchos porteros incluso, donde te das cuenta, que la comunidad es más grande, de lo que creías. No mames, no sabes lo que es la comunidad de porteros, yo me he dado cuenta ahora, que estamos en redes, y que las redes sociales, te dan en el, te dan para, la red social hoy en día, ya te quita esa posibilidad, de darte publicidad, en tus 10 cuadras, en la redonda, o sea, te das publicidad en todo el mundo, pero es increíble, la comunidad de porteros, hay un área de oportunidad, todavía muy grande, Víctor, ahí, el hecho de, hacer cursos, hacer clínicas, hacer personalizados, hacer mentorías, entonces, como bien dices, pues sí, está muy padre, porque vas al congreso, y convives con todos, los conoces, los saludas, y esto y lo otro, y fortaleces eso, exacto, entonces, pero la realidad, las cosas también, que es un compromiso muy grande, es un compromiso grandísimo, si me han dicho, si me han dicho, pero, ya no habrá, ya no habrá, no, extraerlos acá, a cada evento, el primer evento, te tengo que confesar, que, pues lo hicimos de la mano, con Oscar, Oscar Dow, un muy buen compañero, ahí de Cholos, que está en Cholos, y también una eminencia, igual en entrenadores de porteros, fue de los que también, fue, empezó a posicionar en sus redes, el trabajo que, que realiza el día con día, y, una chulada lo que trabaja, pero bueno, pero, este, me acuerdo perfectamente, que un mes antes, de que iniciara el primer congreso, me hablen, me dice, ¿cuántos hay inscritos, pelón? Nosotros necesitábamos 100 inscritos, para salir con los gastos, era una inversión de 350 mil pesos, así de inicio, y pues era 3 mil 500 pesos el costo, dices, con 100 salemos, más los gastitos, que se vayan dando, y esto, un mes antes me hablen, me dice, ¿cuántos hay, pelón? Digo, Oscar al 15, güey, échalo para atrás, güey, no hombre, güey, estás jodido, güey, ¿sabes dónde nos van a colgar, güey? ¿sabes? El prestigio que nos va a dar, el echarlo para atrás, es que nos faltan un chingo, que no, pues ni pedo, pues a darle publicidad, cabrón, todos los días a publicar, a publicar, a publicar, 15 días antes, no sé cuántos hay, 70, puta madre, pelón, que la chingada, va a salir, güey, entró en 120, sabes, dijimos, ya ves, te dije, dicen, ¿cuándo otro? No, 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 acá traigo los huevos cada vez que lo hago, digo, no, no, ya, ya, no sé, probablemente ahorita puede tener un poquito más de auge, porque ya tenemos más nombre, ya, y ya hay más facilidades también, hay más redes sociales, para poderlo hacer, exacto, ya, ya sabes hacer una pauta, que llegue a todos lados, este, el hecho de que, pues ha crecido la comunidad, también, entonces, pues está, está ahí, 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 tentado, ojalá, pronto nos, no es presión, pero ojalá que pronto nos sorprenda con algo así, vamos a ver más adelante, ahorita que ya estamos más dedicados a nuestros proyectos, pues le podemos dedicar el 100% a eso, ok, y ahora, platiquemos un poquito de la selección, también sabemos que, que ha tenido un proceso por ahí, y que también así, fue un sueño que estuvo buscando, se dio, cómo fue, cómo fue el proceso, y cómo llegó la selección, sí, no, yo creo que es el, 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 el sueño de todo, de todo deportista, el representar a tu país, de todo entrenador, también, el representar a tu país, y que puedas cantar el lino nacional, en una competencia oficial, que me tocó en dos premundiales, y bueno, varios viajes, el, el hecho de selección es que, yo decido dejar el fútbol, por completo, y al profesional, le he sido, tomé esa decisión, o más bien tiré la toalla, sinceramente tiré la toalla, porque se me decían, había muchas cosas que no se daban, no se me estaban dando ciertas, ciertas cosas, decía, puta que injusticia, que esto, y mi señora me decía, ¿estás seguro que después de 15 años vas a dejar todo? le digo, sí, ya, ya voy a dejar todo, ya, ya, ya no quiero saber nada del fútbol, bueno, pues está bien, entonces me meto con Renan a trabajar en oficina, prácticamente, y un día que estaba ahí en oficina, me acuerdo perfectamente que yo tenía que acomodar unas playeras, unos guantes, pero allá, el almacén del que estaba más olvidado, polvientas y todo, me empiezo a acomodar, y empiezo a dejar, pa, 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 y en una de esas, me entró una alergia, por el polvo, por todo lo que había, dije, no mames, entonces me quedé, me apogé perfectamente, eran las 6.20 de la tarde, y me quedé viendo las playeras, me quedé viendo los guantes, y luego volteé hacia el almacén, me dieron las ganas de llorar, porque en ese momento dije, no mames, de haber entrenado a los mejores porteros de México, a los mejores porteros a nivel internacional, estar acomodando guantes y playeras en un almacén, dejé todo, me salí, y me fui a mi casa, no, bien aguitado, iba aguitadísimo, llego, y este, y le empiezo a preguntar, me dice, mi señora, ¿qué estás haciendo aquí tan temprano? y este, le digo, no, le digo, pues es que, así, 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 no, tranquilo, y la chinga, pues se pone a hablar, saca una botellita de tequila, y la chinga, no se va a platicar, pero yo muy aguitado, yo creo que fue un golpe muy fuerte para mí, el hecho de decir, no manches, no puedo lograr mi sueño, o sea, si vas logrando ciertas cositas, pero, pero es un sub y baja, o sea, no es constante el trabajo, no, 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 no es así, y decir, no manches, sabes que, no puede ser posible que ahorita ya, él le dije, sabes que, el fútbol ya, adiós, chao, bye, me retiro del profesional, me dice, ¿estás completamente seguro de lo que estás diciendo? y le digo, sí, bueno, fue un viernes, sábado en la mañana, me levanto a checar así mi teléfono, y un mensaje en Instagram, este, que, pues no, no podía ver su Instagram, porque estaba privado, y me pone, ¿qué tal, Memo, cómo estás? y yo, ya le doy like, o me meto a su perfil, y yo, no, pues un seguidor más, no, pues todo bien, aquí, me responde como a los cinco minutos, me dice, oye, ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? ¿dónde estás viviendo? ¿qué te estás dedicando? pásame tu número de teléfono, y dije, ah, chinga, ¿qué me van a querer hacer? y dije, ah, chinga, y yo, entonces le empiezo a decir, no, pues mira, sabes que, pues aquí estábamos con proyectos personales, este, todo tranquilo, y justamente cuando le iba a poner, porque, pues a veces les digo, pues justamente le iba a poner, todo lo que se te ofrezca por redes sociales, en algo me distraje, pa, 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 no, entonces me quedé viendo el mensaje atrás, y dije, no me quedé con la espinita, pues ya, hace cuenta que me meto al Facebook, y empiezo a buscar su nombre, pa, que le doy like, luego le empiezo a dar, empezó a trabajar en selecciones nacionales, y yo, ah, chinga, y me dice, me están buscando de selección nacional, y me dice, ¿cómo? cuando un día antes, había dicho, ya, ya no quiero saber del fútbol, no quiero saber, si me están escribiendo, déjame, le escribo, pa, 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 y luego le digo, pero todo lo que se te ofrezca, le digo, aquí está mi número de teléfono, así lo dejé, buce, diez minutos, no estaban marcado, y yo, bueno, ah, para eso no servía mi, bueno, lo tenía en altavoz, y yo, bueno, y dice, ¿qué tal, profe, cómo estás? te acabo de hablar, te acabo de escribir por Instagram, soy tal persona, mira, pues es que, ¿sabes qué? pues acabamos de llegar a las elecciones nacionales, estamos haciendo una reestructuración completa, pero el área que más nos interesa reestructurar, es la de porteros, y yo, pues te hablo para ver si te interesa, hasta yo con el teléfono, así, y me quedé así, no se le cayó nada más, sí, yo estaba así, y luego, el te doy gracias a mi señora, me dice, dile que sí, y yo, sí, 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 ¿qué tengo que hacer? Me dice, oye, si te digo que tienes que venir a una entrevista el sábado, una entrevista el lunes vienes, y yo, sí, claro, a calcar, sí, claro, no, solo le puedes, ahorita te marco, no me marcaron el sábado, el domingo dije, pues no trabajan, dije, bueno, pues ya no me hablaron, pero pues mínimo ya me tienen la vista, ¿no? Ahí me tienen la mirada, domingo 6 de la tarde estaba sonando el teléfono, memo, disculpame, mira, pues es que andamos con el tema del mundial, de la sub 17, la que se fue a jugar allá a Brasil, este, pero ya, ya, ya está casi todo arreglado, mañana tengo una junta a las 12, yo te estoy hablando a las, saliendo de la junta a las 12, 10, 12, 15, para que te vengas a una concentración el martes, me dijo, como una concentración, sí, 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 pues para verte trabajar acá, y pues ver, a ver, para platicar, dije, bueno, pues a ver si siento que me van a dar el lunes, pero son de esas, de esos momentos en los que estás muy desesperado, porque dices, te llega el pinche lunes, y todo el lunes de las 9 de la mañana, a las 12 del medio de día, y yo estando en la fábrica, se me hicieron eternas, esas 4 horas, 9, llegaba, y puta, son las 9, 20, y luego, pues yo sentía que hace muchas cosas, puta, 9, 40, cabrón, no llegan, y cuando llegaban a las 12, pues yo estaba así desesperado, no, si a las 12, 10, me habló, ya está, mañana te esperamos, te van a hablar la federación, te van a pedir algunos datos, todo para tu viaje, esto y el otro día que yo, y si acá te veo mañana, pues ya, te sientes logrado, y pues ya, así se llegó la oportunidad, cuando menos piensas, también es algo que aprendí, y digo, al final del día, si tú sigues haciendo bien las cosas, la vida te va a dar esos chispazos, de motivación, que te va a decir, espérate, vas bien, eso fue un chispazo de motivación, para mí, de decir, no debes de jugar al fútbol, o sea, debes de seguir trabajando, debes de seguir insistiendo, debes de seguir picando piedra, a lo mejor, no sé, ya llevaba 15 años, y dices, ya picar piedra, ya no, pero bueno, al final del día, es trabajar, con disciplina, sí, mucha disciplina, y, este, perseverante, que es disciplina, todos los días, todos los días, todos los días, perseverante, es, sin darte por vencido, de inicio a fin, entonces, eso, ese trabajo que me dio mi hijo, durante 15 días, pues fue el premio, de llegar a la selección nacional, donde, pues, vivimos cosas muy, muy, muy bonitas, en el cual, pues no, pues dices, bueno, se cumplió un sueño, ¿no? Se cumplió un sueño, nos faltó por ahí el mundial, pero, yo creo que todo lo demás, que se vivió en selección nacional, pues es, es excelente, entonces, pues yo, ya, también decido ir a apostar por mis eventos, que, pues es el, el goalkeeper experience, y yo creo que también es un legado, o sea, es un legado que yo tengo que dejar ante todos los chavos, ante toda la comunidad de porteros, porque hay muchos que no tienen la oportunidad de prepararse bien, hay muchos que no tienen la oportunidad de vivir esa experiencia, trabajar como profesional, que vean una, el que vean realmente una metodología de trabajo, pero, así se llegó a selección, se llegó, dices, de la nada, ¿no? ¿Por qué? claro, hay todo un trabajo y un proceso detrás, esa inversión que hizo en su momento, todas las, las carencias que pasó, los altibajos, en todos los clubes en los que estuvo, todas las palabras, todo el apoyo que recibió de la familia en general, hay mucho detrás. No, y yo después platicando con este directivo, le dije, ¿cómo? Porque yo no lo conocía, yo no conocía a la gente nueva, o sea, se habla mucho de que, pues por amigos llega, por recomendación, yo no lo conocía y decía, yo en un momento así me acerqué con él y le dije, oye, ¿cómo se enteraron de mí? ¿Cómo llegaron a mí para que me trajeran a selección? Me dice, mira, es que nosotros éramos directivos de Querétaro, y un momento, ya tenía yo dos años siguiendo tu trabajo, y es donde entiendes también de que, no puedes dejar de trabajar en ningún día, porque no sabes quién te está viendo, o sea, no puedes dejar de estar todos los días disciplinado y perseverante, disciplina y perseverante, porque no sabes quién te está viendo. Me dice, ya tenías dos años siguiendo tu trabajo, cuando estábamos en Querétaro, se abrió la oportunidad para que fueras a fuerzas básicas, y a mí este güey me dijo, no, no te lo voy a aceptar, no es el perfil, porque yo ya venía trabajando con un portero de trayectoria, me dice, bueno, después tuvimos la oportunidad de armar un cuerpo técnico de Cimarrones, ¿sí? y le dije, oye, ahí está Memo como un portero, y dice, no, no te lo voy a aceptar, no es el perfil, bueno, y ahora que llegamos a esa elección, le dije, oye, ahí está Memo, y dice, sí, ahora sí, háblale, te lo voy a aceptar, y dice, pero ya tenemos dos años siguiendo tu trabajo, te dice, a la madre, a veces no te das cuenta quién te está viendo, a veces no te das cuenta quién está ahí, nomás observándote, para ver si realmente te ganaste una oportunidad, entonces no fue de casualidad, fue de que, pues venía yo con mi trabajo, y había un perseverante, en el cual, discipliné a mi perseverante, en el cual pues me llega esa oportunidad, no, claro, y ahorita ya tocó, el punto de la selección, y también mencionó sobre, el proyecto personal, que ya lleva realizando desde el tiempo para acá, que es el Goalkeeper Experience, cómo, cómo nació, y qué es, el Goalkeeper Experience, nace de pura casualidad, ok, sí, esa es una realidad, yo cuando estaba en, en Santos, sí, en Santos, yo recibo una llamada, de una persona, y me dice, oye, las clínicas para porteros, y yo, la madre, qué es eso, y yo, cómo, sí, no, vienes a dar entrenamientos, a porteros, ah, sí, 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 no sabía ni madre, sí, 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 yo lo sé dar, no, podemos organizar una acá, fue en Veracruz, le digo, sí, le digo, vamos a organizarla, dale, órale, ¿con cuántos porteros puedes trabajar? Le digo, no, pues, no hay bronca, pues mete tú, a los porteros que quieras meter, le digo, 15, 16 porteros, no, pues órale, pues, cuánto, pues tanto, esto, ya llegamos a una regla, órale, pues, tal fecha, vamos, pues, pues, llego, Víctor, 48 porteros, güey, y yo, madre mía, cuando empiezo a ver chavos llegar, digo, güey, ¿cuántos porteros metiste? Son 48, güey, yo, ¿qué? Sí, yo, verdura, le digo, en serio, sí, ahí, en ese momento, no sabía lo que era una clínica de porteros, nunca había hecho ninguna, nunca, tenía experiencia de trabajar, pero dije, con 48, no, madre mía, sí, 48, ya me imagino cuando usted llegó, y los empezó a ver, fue como, ay, cabrón, aparte de todas las edades, o sea, antes de 8, hasta 20 años, entonces dices, madre mía, digo, ¿qué voy a hacer aquí? Pues, yo creo que si no hubiera tenido la experiencia, de haber trabajado, desde chiquitos, hasta adultos, sí, porque se acuerda, en la academia que empezó, en donde empezó, pues, ahí tenían niños, sí, tenían niños, y ya posteriormente fue, obviamente con todos los porteros que empezó a trabajar, y pues, yo ya sabía que hay que trabajar con cada una de las etapas, entonces, cuando veo que empiezan a llegar, digo, ¿tienes material? Me dice, sí, 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 todo lo que necesites, ahí está todo el material, le digo, pues, sácate esto, 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 mi primera clínica, así la armé con estaciones, le digo, pues, armar estaciones de ocho porteros, seis porteros por estación, y vámonos. De hecho, me acuerdo mucho de un, de un keeper clinic que tuvimos allá en, que fue en Apatzingán, con Ramiro, y, ahí fue por estaciones, igual éramos como sesenta, creo, algo así, sí, y digo, nos puso una buena chinga, yo me acuerdo que era también cuando no tenía mucho de haber empezado a trabajar, a entrenar, y la madre, pero, o sea, si te impresiona el hecho de ver tantos porteros de todas las edades, porque desde niños, obviamente, hasta adultos que no tenían prácticamente nada de condición, obviamente, la forma en la que trabaja, eh, usted, obviamente, hay mucha planeación detrás de todo eso. Sí, hay mucha planeación, digo, ya después lo aprendí a hacer, pero el keeper experience llega de casualidad, llego ahí, y empiezo a trabajar a veces por estaciones, y digo, bueno, pero cuando me pasa esa primera experiencia, también dije, no, me voy a pasar algo así, y digo, me tengo que preparar, porque al final del día, pues, esto se va a conocer, van a empezar a hablar, y esto, entonces, pues, sí, trabajamos como tres años, más o menos, a puras estaciones, pero cuando voy y me capacito a Londres, me doy cuenta completamente, que eso puede cambiar, que eso puede cambiar, y la pandemia me dio un salto de calidad, porque cuando pasa la pandemia y se para todo, ni clínicas, ni nada, la siguiente clínica que yo hago, tenía que estar limitada de portero sí o sí, entonces le digo, seis porteros por categoría, ay, bueno, me dice, yo pues que lo vamos a hacer más personalizado, pero, ahí cambia mi metodología, digo, voy a poner en práctica lo de Londres, seis porteros, se puede trabajar tranquilamente la portería, y esto, y pues, le damos, entonces, cuando ya empiezo a hacer eso, empieza a cambiar mucho el tema del gol, el golkeeper experience completamente diferente, situacional, en portería, sin filas, empiezo a unir a toda mi gente, de que tengo ya detrás del golkeeper experience, ¿cuánta gente tiene en estafa hasta el momento? Tenemos cinco entrenadores ya, ok, soy yo, está Roberto Loera, que es de Los Ángeles, está Javier Flores, que es de Ciudad de México, está Alejandro Cuadros, que es de Guadalajara, está Misa de García, que es de Veracruz, y no, está Charlie también, que es de León, entonces somos seis, cuando los empiezo a unir, pues imagínate, unimos experiencia con juventud, y con ganas de crecer ellos, pues me empiezan a dar un montón de ideas, me dice, profe, es que no se puede trabajar con seis, se puede trabajar con doce, ¿cómo? así, 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 yo, ah, sí, cierto, después llega otro evento, y se puede trabajar con, 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 con 16, mames, sí, así, ok, ah, cabrón, entonces fue subiendo, entonces, de empezar a trabajar con 18, porteros, que era nuestro máximo, y, así el límite de 18, dijimos, ah, vamos a subirlo a 24, para que sean ocho en cada categoría, no, vamos a subirlo a 36, para que sean 12 en cada categoría, entonces, ahorita trabajamos el máximo, en el que podemos trabajar el 64, ok, son, 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 son cuatro grupos de 16, y, pues, los 16 están en la portería trabajando, pero así, pa, 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 tope, bueno, tú veniste el de Monterrey, tú viste el de Monterrey, si me han tocado, digo, y ahorita puedo compartir mi experiencia, obviamente, ya me tocó, me tocó, cuando recién eran los primeros eventos de, del World Keeper Experience, donde, tal cual, era con seis, y, y bien, bien espaciado, y, unas buenas chingas, y demás, mucho trabajo, también le gusta que, pues, el evento se vista bien, que, que se, se viva tal cual una experiencia, como, como bien lo dice el nombre, de vivir un entrenamiento profesional. Así es, y, bueno, ahora te va a tocar vivirlo con 16, 16 porteros en, en cada categoría, en donde es completamente dinámico, 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 entonces, ha ido cambiando eso, ha ido, lo hemos ido modificando, yo soy bien sincero, yo creo que somos, el único evento de porteros, así, de clínicas, que trabaja, lo técnico, lo físico-técnico, y lo situacional, o sea, que realmente estamos trabajando, lo que se le pueda presentar en el partido, que no sea por estaciones, quitamos completamente las estaciones, metimos situacional, y se enfrentan entre ellos, a su nivel de exigencia, o sea, no es de que, un va a trabajar al niño de 8, con el de 15 años, en la misma estación, no, se dividen por categorías de 8 a 11, de 12 a 14, y de 15 en delante, y se exigen entre ellos. Y esos eventos, vemos que ya los llevó a otros países, obviamente en Estados Unidos, y ya lo llevó también a Sudamérica, en Perú, si no me equivoco, estábamos en Perú, fuimos a Perú, fuimos a Costa Rica, y vamos a ir a El Salvador en diciembre. Ok, sí, y qué tal ha vivido las experiencias, por ejemplo, en Perú y en Costa Rica, cómo, cómo le fue, cómo fue la experiencia de vivirlo por allá? Bien, la verdad que en Costa Rica, también metimos como 40 y tantos porteros, no sabíamos que tantos seguidores teníamos, la verdad, muy bien, muy bien, muy aceptado, todavía en ese entonces, metíamos estaciones, pero la prueba de fuego fue en Perú, en Perú, cuando yo hablo con Robert, le digo, wey, vamos a ir a Perú, este, me están pidiendo que cuántos es el máximo, les dije que 64, no creo que los metan, dije, pero bueno, pues total, que dos, como un mes antes de que se llegara el evento, ya lo tenían lleno, y yo le organizaron, ¿cuántos metiste? Me dice, los 64, y yo, ¿qué? Me acuerdo de hecho, en esa ocasión, cuando se acercaba la fecha, usted me dijo, pues voy a ir a Perú, ya, ya creo que por ahí, me dicen que se va a llenar el evento, pero quién sabe, yo todavía me quedé en ese quién sabe, si se lo llenaba, pero obviamente ya después, cuando vi que estaba trabajando allá, y me di cuenta de toda la gente que estaba, dije, wey, pues, 64 porteros, y dicen que se quedaron muchos fuera, entonces, a la madre, entonces, ha ido creciendo, yo creo que la bestia estaba dormida, este, ya hoy en día, no metemos menos de 48, trabajamos con 48, con 64, y ha crecido la comunidad de porteros, y ha gustado el evento, y nuestro lema siempre ha sido, trabajar como un profesional, es trabajar como un profesional, que tú llegues, te hagas tu registro, se te entregue tu kit, ¿sí? Que vamos a ir aumentando, acá se ha aumentado también el tema del kit, ya se van a entregar dos jerseys, una jersey, un souvenir, luego más la jersey de entrenamiento, personalizadas, con tus iniciales, que digas, wey, no mames, chingón, está personalizado, tu par de guantes, semiprofesional, en el cual vayas a un vestidor, te cambies, estés ahí a lo mejor con tu imagen, y dices, ay, bueno mames, está chingón, aquí mi casillero, me he visto, todo el show, salgas a una cancha de primer nivel, tengas tu hidratación, tengas la atención adecuada, que tengas servicio médico, entonces, pues, se ha ido creciendo, se ha ido profesionalizando también esto, que es lo que nosotros queremos, y bueno, darles un valor agregado, si ahorita ya no estamos metidos en el tema profesional, pero si las relaciones que tenemos, que podemos hablar con los entrenadores, y decirles, oigan, saben qué, estamos organizando este evento, entrenados de porteros, ahí está, hay talento, si hay talento, vayan, observen, no lo manejamos, a lo mejor como un tipo de que es una visoria obligatoria, si ustedes gustan, vayan, y si ven algo, llévenselo, yo no retengo a nadie, yo lo que quiero es abrirle la oportunidad al chico, de que sea observado también en otro área de oportunidad, que no nada más tenga que ir a la visoria, que a lo mejor, le toca un equipo en el que no le llegan, y dicen, puta, es que no me vieron, no me mencionaron, pero acá, donde tiene acciones, reales de partido, toma de decisión, tolerancia a la frustración, todo ese tipo de cosas, que digas, bueno, ah, mira, este chavo se ve confundido, vamos a llevárnoslo para verlo unos 15 días, y empezamos a hacer también eso, de tener esa área de oportunidad para todos esos chicos, que quieran ser observados. Para niños y niñas, bueno, hombres y mujeres, porque por ejemplo, aquí nos tocó, que también han venido chicas a vivir este evento, el Gold Keeper Experience, donde hay nivel, o sea, me acuerdo que a mí me tocó con Aida, que de hecho ya está en selección, al menos no me puso una chinga a cualquiera, estuvo muy bueno, ese evento fue hace un año precisamente, en diciembre, no fue, es que tuvo dos, en octubre y diciembre, no en octubre, en octubre, de hecho, vino a los dos, pero en el de octubre fue donde se dio todo el pinche desmayo, estuvo bueno, si quieren ver la experiencia, la pueden buscar ahí en el canal, pero obviamente, como bien lo dice el profe, ahí se vive toda la experiencia, de un entrenamiento de primer nivel profesional 100%, hombres y mujeres, o sea, si obviamente todo está bien planificado, a los que vayan a ir por primera vez a un evento del profe, se van a dar cuenta, que todo está bien planeado, y que el trabajo que se vive ahí, es de completa calidad. Sí, no, la verdad que, hemos ido haciendo muchas modificaciones, muchos cambios, digo, lo vas a, lo vas a vivir ahora, no te re, tenemos la siguiente semana el evento, pero por ejemplo, uno de nuestros colaboradores, tenía casi seis meses que no iba a un evento, y fue al de Puebla, y se quedó impresionado, dice, profe, ¿hace cuánto hicimos el de México? En febrero, y hace un mes estuvimos en Puebla, y me dice, es que cuánto tiempo hay diferencia, y dice, y esto ha cambiado un chingo, y digo, sí, cada vez va cambiando más, porque van, ustedes mismos van generando más ideas, juntamos la experiencia con, las ganas, con la juventud, y pues bueno, la experiencia dice, sabes que, ese no va a dar por esto, por esto, por esto, pero la juventud te dice, oye, hay que hacer esto, esto, mira, se puede hacer, entonces traen muchas ideas creativas, que se van uniendo, y esto va evolucionando, pero a lo que, regreso a lo que dices, pues ese ya te tocó con Aida, Aida está en Selección Nacional, está otra chica también, Fer, que también es la Selección Nacional, ha habido porteros, que han ido a primera edición, bueno, a un equipo de primera edición, y ya firmaron, ya se quedaron, entonces, pues ese es el beneficio también, de poderlo ya, nosotros también por fuera, trabajar ante una institución, ante un club, ante un compañero de trabajo, como sea un entrenador de porteros, y que diga, bueno mames mi amor, no la pones más fácil wey, porque pues aquí se concentran, 48 o 64 porteros, que podemos verlos, en cada una de sus categorías, y vamos y buscamos, algún específico, entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita, con el evento, se está dando a conocer a nivel internacional, y pues la verdad, que los que tengan oportunidad de ir, véanse la vuelta, no, sin duda van a tener una experiencia, completamente distinta, a lo que, a lo que han vivido, y pues bueno, como podemos, por ejemplo, un entrenador de porteros, o una academia, o una empresa, que quiera llevar, a su ciudad, el evento, como lo puede hacer, no, es nada más, este, por medio de mensaje, ahí a nuestras redes sociales, hoy en día, ya nosotros llevamos, toda la logística, de organización, y operación del evento, antes se contrataba, por medio de un contrato, ¿sabes qué? de honorarios, viáticos, y esto, ahora ya nosotros, corremos con todo el riesgo, y prácticamente, se vuelve un socio, nosotros, sí, porque ya tenemos, ciertas especificaciones, las cuales, sí, para poder brindar, la misma calidad del evento, en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad del Carmen, donde vaya, es la idea, que es como una franquicia, prácticamente, tú vas y comes, a un restaurante, en franquicia, de Estados Unidos, y tú comes aquí, lo mismo que comes, en Estados Unidos, y lo mismo que comes, en España, lo mismo que en la misma franquicia, entonces lo mismo, nosotros lo que queremos hacer, sabes qué, estas son las especificaciones, tiene que ir la misma playera, tiene que ir la misma souvenir, tiene que ir todo, todo lo mismo, para que el chavo, que vino al de Monterrey, y vaya al de México, y dice, ah, pues es lo mismo, o sea, sí realmente me están ofreciendo, lo que es, que no sea de que, ah, es que Monterrey me dieron esto, y en México no, entonces, la idea es esa, ok, que el servicio sea, idéntico, idéntico, y que las instancias, sean de primer nivel, de primera división, o sea, como profesional. Regresamos al podcast, después de, unos minutos de, de pausa, eh, bueno, ya cerramos con lo del, gol que periódico, profe, y, ahora platíqueme un poquito, sobre, para usted, qué, es un entrenador de porteros, cómo define, a un entrenador de porteros, híjole, un entrenador de porteros, yo creo que, para empezar, tiene que ser una persona, apasionada por su trabajo, en el cual, sepa transmitirle, su conocimiento, para que pueda desarrollar, un chico, y le pueda ayudar, a cumplir sus sueños, es una posición, bien complicada, justamente, ayer, tenía una plática, con unas personas, y me decían, es una posición, bien jodida, porque nomás juega uno, cómo mantienes, a los demás activos, cómo mantienes, a los demás, con esa motivación, y también, platicamos, de los pseudo entrenadores, que dicen, que son entrenadores de porteros, porque, pues ven videos en YouTube, ven videos en Instagram, ven videos en Facebook, pero no tienen, claridad, en su, en su metodología, entonces, un entrenador de porteros, tiene que tener, una claridad, en su metodología, saber transmitir, todo ese conocimiento, toda esa experiencia, para darle, las herramientas necesarias, al chico, para que se pueda desarrollar, dentro o debajo, de los tres palos, y, usted como, entrenador de porteros, ya con muchísimos años, de experiencia, cuál ha sido, uno de los momentos, digo, hay muchos, en los que, ser entrenador, lo dejó, marcados, a lo mejor, sin decir un nombre, algo que le haya dicho, alguno de esos, de los porteros, a los que ha entrenado, que usted, diga, en ese momento, sentí, que estaba, en el camino correcto, en el camino correcto, no, yo creo que, las experiencias, que tuve, como entrenador, con arqueros, como Oscar, Osvaldo, y Marchisín, que no te van a mentir, ellos, no sé, Oscar me dijo, de los mejores entrenadores, que he tenido, Osvaldo también, Osvaldo, un día, me dejó muy marcado, porque me dijo, es que eres un chingón, güey, eres un chingón, la neta, eres un chingón, o sea, no mames, estás cabrón, estás bien cabrón, y Marchisín también, Marchisín fue uno de los, que me dijo también, yo, me dice, yo creo que, en mi carrera, futbolística, he sido de los mejores, tres entrenadores, que he tenido, pues, voy por el camino correcto, que hace falta una oportunidad, que hace falta, bueno, pues, que llegue a lo, pero hoy me he dado cuenta, y no probablemente, nos hemos dado cuenta, que nuestro legado, es por otro lado, nuestro legado, es ayudar a toda esta comunidad, ayudar a todos estos chavos, a que puedan cumplir un sueño, porque, lo vuelvo a repetir, digo, del evento, han salido muchos porteros, que ya están en clubes profesionales, o hasta incluso en selección nacional, entonces, pues, yo creo que por ahí, es nuestro camino, Víctor, hay veces que nos, aferramos a algo, que no va a ser, que no va a ser, que no va a ser, y tienes que tener esa, tienes que saber identificar esas señales, y decir, no, es que por aquí no es, es por acá, y es la misma satisfacción, y es el mismo orgullo, que puedas tener, de que en algún momento, pues ellos te lo reconozcan, habrá muchos que sí te lo reconocen, y habrá muchos que no, sí, claro, pero, pues, que sepa la gente, que estamos para ayudarnos, completamente, de acuerdo ahí, y bueno, profe, ya digamos, pasando del tema profesional, pasamos un poquito del lado personal, como padre, usted tiene hijos, usted tiene hijos, y, yo, yo apenas, tengo mi primer hijo, bebé apenas, y obviamente, sé que hay mucho camino, por recorrer, cómo lo ven sus hijos, y cómo es la relación con sus hijos, porque sabemos que, por, por su trabajo, pues anda de aquí para allá, es ausente, en cuestiones laborales, por cuestiones laborales, pero, pues, yo sé, y lo digo, porque llevo mucho tiempo conociéndolo, que hay mucha relación ahí, con sus hijos, mucha comunicación, cómo ha sido esa, el, el llevar el trabajo, y la relación con sus hijos, fíjate que, yo creo que todo se dio en su momento, eh, antes de que llegara el tema de selección nacional, no viajaba tanto, necesitaban más en un club, y, pues, lógicamente, pues, mis hijos estaban más con nosotros, no, estaba un poquito más tiempo con ellos, y demás, pero yo creo que se llegó en el momento adecuado, el tema de selección, porque ellos ya lo empezaron a entender, digo, ya, no, no, no son todavía muy adultos, son ocho, nueve y once años, pero empezaron a entender el, el trabajo de papá, de que se tenía que ir, había a veces comentarios, de que, pues, es que no estás, es que, cuándo vas a llegar, es que cuándo te vas a ir, cuántos tiempos, cuántos días, y ellos ya empezaron a tener la noción de los tiempos, y cuántos, por cuántos días te vas a ir, no, pues, y por cuántos, y cuándo vas a regresar, y las llamadas, y los mensajes de, cuándo regresas, y esto, pero hoy en día ya, ya, ya lo tiene un poquito más claro, que, pues bueno, toda la salida es laboral, y que, el tiempo que estamos juntos, pues, lo aprovechamos al máximo, se aprovecha al máximo, porque, pues, sí, siempre también he dicho, híjole, pues, es que crecen bien rápido, crecen súper rápido, y dices, yo, 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 yo a veces que me impresiona, mis hijos, de que hacen cosas que yo no los dejé haciendo, o sea, por ejemplo, yo, uno de mis hijos le gusta la portería, no sé por qué chingados le gusta la portería, nunca lo he entrenado, también, él nomás ha ido a mis eventos, pero no lo he entrenado específicamente, y, de repente lo veo con una, que otra acción, y digo, su madre, mira este güey ya, ahí va, ahí va, ahí va, el chavo, pero me quedé, o viéndolo muy verde, y va madurando, y luego a los otros, el otro es boxeador, la otra es nadadora, y, pues los ves haciendo, y logrando cosas que no habías visto, y dices, híjole, pero, ya ahorita ya son un poquito más conscientes, del tema de que, pues, papá tiene que salir a trabajar, y el poco tiempo que me puedan ver, pues me aprovechan. Claro, no, me imagino que también para ustedes, es complicado el no verlos, en perderse todo esto que acaban de mencionar, y, pero, pues una y otra, hay que salir a trabajar. No sé, luego después, ¿qué van a estudiar? No, no, claro, pues tiene tres, y yo con uno digo, apenas voy a hacer que bueno, voy a empezar, lo que te falta, mi Víctor, no, lo que te falta, ahorita disfrútalo, ahorita está muy padre, está recién nacido, sé por ahí, porque, pues, tuvieron algunas complicaciones al inicio, y, y puede muchísimo ese tipo de cosas, porque yo la tuve también al inicio, con mis hijos, con los dos primeros, este, pero, no hombre, ahorita estás en la gloria, cabrón, ahorita estás en la super gloria, porque no, no, no se batalla, deja que empiecen a crecer, y te empiecen a exigir, y te empiecen a pedir, no, impresionante, ah, muy bien, y, pues bueno, ya lo iremos viviendo, y ya le iré platicando, que, como, como va la experiencia, y bueno, profe, a ver, para usted, ya regresando un poquito, también ahorita a los porteros, esta pregunta se me vino a la mente, porque, pues, precisamente, como yo apenas soy papá, como que quiero ver, o sea, de hecho es una pregunta, por ejemplo, que le hice igual a Alex, este, porque pues él tiene sus hijas y demás, es como de, pues yo también quiero ir preparándome, para ver más o menos, o sea, qué percepción tienen los invitados, que ya tienen hijos, de ser padre, ¿no? Pero bueno, regresando al lado de la portería, hace rato lo platicábamos, y lo vuelvo a mencionar, lo comenté, comenté con Alex Arredondo, sobre el tema de los porteros mexicanos, sabemos que el portero mexicano es bueno, o sea, es muy bueno, porque hemos tenido generaciones, y hemos tenido figuras, leyendas, que nos han dado un nivel tremendo, y sabemos que el portero mexicano tiene, pues una, o sea, unas capacidades, que las puede llevar al máximo, a lo top, pero, él, platicando con Alex, me dijo, güey, pues es que, creo que, ahorita en la actualidad, no hay muchos porteros, como tal cual, para la selección, obviamente, dejamos de lado a Memo, que él ha sido el que haya venido, de años, ya, como portero titular de la selección, incluso hasta, hay memes ahí, de que Memo no se va a ir a la selección, nunca, para usted, ¿qué, qué está pasando con los porteros mexicanos? Mira, yo creo que viene una buena camada, de porteros mexicanos, pero hoy en día, yo creo que también la prensa, los, los, los alaba, los levanta, los hace crecer, y demás, sin lugar a duda, pues bueno, para mí, Memo sigue siendo el mejor portero mexicano, que hay ahorita, porque, pues tú lo paras en selección nacional, y te resuelve todo, si bien es cierto, pues lo critican mucho en el equipo, y todo lo que quieras, pero al final del día, pues te resuelve también, hay que entender dos cosas, hay momentos, sí, para, hay momentos en el fútbol, donde puedes andar muy bien, sí, sí, pero también, hay tipos de competencia, entonces ahorita, pues se habla mucho, porque es muy mediático, pues Carlos Acevedo, no dudo que es un excelente arquero, digo, pues yo lo tuve, yo lo tuve desde chiquito, y es un excelente arquero, y para la liga, anda espectacular, y anda en muy buen momento, anda en muy buen momento, y mucha gente dice, es que Carlos, tu deuda haber estado en la lista final, a ver, una cosa es un momento, y otra cosa es experiencia, sí, Carlos ahorita tiene 100 partidos, en primera división, y en la liga lo está haciendo muy bien, y anda en muy buen momento, pero la experiencia que tiene, me mucho va, ante competencias internacionales, la experiencia que tiene, este, Talavera, ante competencias internacionales, la experiencia que tiene, la experiencia que tiene, Cota, ya con competencias internacionales, entonces, pues es muy diferente, a lo que está haciendo ahorita, Carlitos, Carlitos asegurado, yo creo que va a ser, el próximo portero titular, de la selección nacional, pero necesita generar, esa experiencia, necesita generar, ese, ese roce internacional, que se lo va a ir dando, poco a poco, que pues los siguientes, llamamos a selección nacional, que los veces que fue llamado, lo hizo muy bien, sí, lo hizo muy bien, pero, ya es diferente, cuando estás en un mundial, que no ha vivido, la experiencia mundial, que no ha vivido, la experiencia de una, de una eliminatoria, el poder ir a un estadio, de acá, de Centroamérica, a que lo puteen, a que le digan, a que se equivoque, a que a ver, cómo maneja la presión esa, que ya lo tienen los otros porteros, claro, entonces, una cosa es muy diferente, el momento, y otra cosa es muy diferente, la experiencia aparte, Talavera, Yona, Cota, te están levantando la mano, hace cinco o seis años, oye, ese esquivo quiero estar, güey, y te la están levantando, con buenas actuaciones también, te la están levantando, con buena participación, con su equipo, siendo líderes, siendo importantes, entonces, yo creo que hay procesos, la gente hoy en día, quiere adelantar mucho los procesos, y yo creo que hay que respetarlos, Carlos es un arquero joven, muy joven, muy bueno, que le va a llegar su momento, y el día que le llegue su momento, lo va a aprovechar, tenlo por seguro, que lo va a aprovechar, ahora, va a llegar un momento, en el que se va a equivocar, vamos a ver, cómo maneja esa situación también, hay un momento, en el que la prensa, lo va a criticar, porque así son, y se va a equivocar, con la elección nacional, y lo van a criticar, y le van a tirar con todo, bueno, aquí va a ir, cómo se maneja esa situación, ¿por qué? porque, Ochoa ya lo vivió, porque Cota ya lo vivió, porque Talavera ya lo vivió, porque Yona ya lo vivió, ya lo saben mover, ya lo saben manejar, pero hay un proceso, vamos a ver, cómo se maneja también, Carlitos, en esos procesos, porque va a pasar, no siempre vas a ser perfecto, la perfección no existe, y va a pasar, y la gente así como te alaba, así también te quiere enterrar, cuando haces algo malo, entonces, si tiene poca memoria la gente, muy poca memoria, muy poca, entonces, yo creo que, viene buena camada, dentro de un tiempo, porque pues si vienen, empujando bien los Acevedo, vienen empujando bien Malagón, vienen empujando bien Jurado, sí, ahí vienen, ahí vienen algunos porteros, que vienen empujando, pero sin lugar a dos, yo creo que todavía tenemos mucho que dar, yo creo que tenemos mucha calidad, donde sacar, mucha tela, donde cortar, desde fuerzas básicas, para volver a ser, un país que no batalle por porteros, o sea, yo creo que debimos de haber tenido, en este mundial, arquero ya más jóvenes, también digo, vemos sin duda el titular, sabemos, pero, que abajo vinieran ya porteros, sí, me gusta que lo pusieran un poquito más a duda, vamos a decir, porque, digo, y con todo respeto, que merecen nosotros, porteros, pero sabemos que Memo, va a ser el titular en el mundial, ah, no, sí, sí, no, 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 es el que se llega y se para, y muestra esa personalidad, ese carácter, pero, yo creo que ya debe haber porteros, que lo tienen que estar apretando, o sea, antes, pues, ¿qué era? El conejo, era Campos, antes había muchas diferencias entre Campos, el conejo, pero después entre el conejo, estaba Osvaldo, apretando, entonces, hubo también esa competencia muy buena, entre los porteros, que decías, puta, ¿quién irá? ¿Quién irá a jugar? ¿Quién será el titular en esta decena mundial? Yo me acuerdo perfectamente. Incluso, por ejemplo, en Alemania 2006, que sabíamos que iba a jugar Osvaldo, Ochoa más o menos traía el, el punch que hoy, por ejemplo, lo trae Acevedo. Exactamente. De decir, ah, ya, metan a Ochoa, ¿por qué no metan a Ochoa? Exacto. Cuando sabíamos que Osvaldo era el que iba a jugar, y el que traía toda la personalidad, y, y, y todo el nivel para poder jugar. Así es, a ver, no te la pongo tampoco tan lejos, en Sudáfrica, ¿quién se iba a imaginar que el conejo iba a ser? Que el conejo iba a terminar. Todo el mundo veía a Corona, a Osvaldo, a Ochoa de titular, y el conejo terminó siendo titular, entonces, son procesos, digo, a Ochoa en Sudáfrica, no le tocó a Ochoa en Alemania, pero mira todo lo que le empezó a tocar, y lo tenía que vivir. Claro. Y tú crees que toda la gente dice, no, es que tiene que ser Ochoa, no, es que tiene que ser Ochoa, no, es que, lo mismo está pasando. A veces la gente que no vive, y que no sabe cómo es el fútbol profesional, y todo lo que hay detrás de, de que poner a alguien a jugar, o sea, sí, se nos hace muy fácil criticar, se nos hace muy fácil decir, ah, este güey que no juega nada, o, 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 portero que no ataja, no sé qué, ¿por qué lo siguen llevando? O sea, la gente nos gusta criticar de más, aunque sabemos también que esta es la selección que más han criticado. Sí, o esta generación. Pero mira, es, es, es una realidad lo que dices, la gente no tiene idea de cómo es una competencia internacional, porque estamos viendo nuestra liga, estamos viendo nuestra liga, nada más nuestra liga, pero el nivel de la liga es muy diferente al nivel de la competencia internacional, y yo lo entendí ahora que estoy en selección, porque yo era de la misma idea, ¿eh? Yo era de la misma idea, oye, pues este anda re bien, ¿por qué no lo llevan? Pero cuando empecé a tener viajes con selección, cuando empecé a ver la competencia, cuando empecé a ver la exigencia y el nivel, dije, ah, cabrón, esto es muy diferente. Sí. Esto no es el fútbol local, o sea, esto ya te enfrentas, uno, con jugadores que ya tienen mucha, mucha experiencia, mucha trayectoria, te enfrentas a otros físicos, porque dices, yo veía porteros más bajitos, yo era la idea que no estaba peleado con la estatura, pero cuando veo el fútbol internacional, digo, no, es que sí tiene que ver la estatura, porque el portero ya no se va a enfrentar a jugadores de unos 70, se enfrenta a jugadores de unos 90, y si llevo un portero de unos 70, puta, pues no ve el centro, no ve por dónde viene la pelota, si es un tiro de castigo, un tiro libre, o una falta, balón parado, pues puta, no va a salir, porque los ven torresotes, pero a lo mejor ese portero de unos 70, le alcanza para la liga, pero para una competencia internacional, ¿no? Claro. Entonces, esa es la diferencia, que tenemos que diferenciar entre momento, y experiencia, la experiencia está dada, y está garantizada con Memo Ochoa, con Talavera y con Cota, pero anda en un gran momento, ¿quién anda en un gran momento? Carlos, anda en un gran momento, Malagón, pero les va a tocar, les va a tocar, porque Memo ya no llega al siguiente mundial, sí, no. Ahora, no llega si ellos lo dejan, porque hay una gran diferencia, exacto, sí, sí, porque Memo puede llegar, o sea, el conejo llegó, 42 años, exactamente, y Ochoa para ese mundial que viene, tendría que 41, 43, creo, creo que ahorita tiene 37, 38, pero 42 años, llegó el conejo 42 años al mundial, 40 años, exactamente, pero llega, si ellos lo dejan, si ellos ya no aprietan, si ellos se acomodan, si ellos dicen, ah, pues ahí me la llevo en la liga, pues aquí aguanto tranquilamente, pero cuando les llega la oportunidad de una convocatoria, un torneo o algo, si ellos no demuestran, pues va a seguir llegando Memo, porque Memo va a llegar hasta donde lo dejen, los porteros que están unidad jóvenes, completamente de acuerdo, yo tenía una plática, una entrevista con Edgar Hernández, el portero del Nencaza, y le decía, ¿cuál es el secreto, de durar tantos años en primera edición? Edgar Hernández es un, es un crack, está cabrón, y me dice, Memo, yo sigo aquí en primera edición, porque los chavos me dejan, güey, porque esos jueces me han apretado, para que yo me salga, el momento en el que ellos aprieten, y ellos demuestren que quieren estar en mi lugar, ahí me voy a tener que hacer un lado, pero yo sigo aquí porque ellos me dejan, me quedé pensando, dije, si es cierto, toda la razón, si es cierto, tienes toda la razón, si, una cosa es que si se cuida, güey, se ve al gimnasio, entrena a tope y todo, pero, ¿por qué sigue estando ahí? Porque no hay alguien que lo esté apretando, al final del día, entonces, si Memo sigue teniendo a alguien que no lo apriete, pues va a llegar al siguiente mundial, y la gente va a decir esto y lo otro, bueno, pues es que no me están apretando, güey, pues yo sigo cómodo, aquí voy a seguir hasta donde ellos lo permitan, de acuerdo, así totalmente, entonces, pues bueno, yo sé que va a llegar el momento de los chavos que vienen apretando atrás, ojalá y que lo sigan llevando así, o sea, porque al fin y al cabo generas una competencia interna bien bonita, y es muy, y va a ser bien chingón tener una selección, como Brasil, por ejemplo, que tiene una baraja de opciones, de opciones interminables, sí, 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 no, pues esa es la idea, digo, este, hay mucho que trabajar, yo creo que todavía hay mucho que trabajar en instituciones, en selecciones, para poder hacer crecer el fútbol mexicano, justamente ayer yo decía, ayer tenía una plática y decíamos, ¿cuántos mundiales tenemos sin pasar al quinto partido? ¿Cuántos mundiales? ¿Tú estás de México, 86? Mírate, ¿cuántos años son? Ya prácticamente 30 años, entonces, casi 30 años donde ya no hemos pasado al quinto partido, en donde dices, a ver, ¿hay evolucionado o no evolucionado al fútbol mexicano? No sabemos, a lo mejor si nos guiamos por eso decimos, no, pero aparte dices, pute, Estados Unidos ya pasó al quinto partido, Costa Rica ya jugó una semifinal, dices, a la madre, ¿qué está pasando? Sí, 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 entonces, pues sí, 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 hace falta ahí hacer algunos ajustes, sin lugar a dudas, no dudo tampoco que tenemos muchísima calidad en el fútbol mexicano, pero bueno, vamos a darle todo el voto de confianza de que este mundial, nos va a ir y vamos a llegar, esperamos que tengamos, que esta selección en la que no muchas personas creen, que ojalá también que nos sorprenda, que sea grato, que diga, ay güey, pues no esperábamos nada a estos güeyes y llegaron lejos, ¿no? Sí, no, no, y calidad hay, calidad hay, este, y ya sabes que México se agarra en los mundiales, ojalá que así siga siendo, pero bueno, entonces ya casi para terminar la plática, vamos con preguntas un poquito más rápidas, ¿qué le gusta a Memo Velázquez? Sí, ya dejando de lado el fútbol, un día libre, ¿qué suele hacer Memo Velázquez? Un asado. Sí, sabemos que justamente eso es lo que iba a decir, si lo siguen en redes sociales, se van a dar cuenta que el profe cuando tiene oportunidad, se avienta en los buenos asados, a mí ya me tocó formar parte de ahí, de su sazón, ¿y por qué tiene el gusto por los asados? ¿Cómo llegó el gusto? Pues yo creo que desde siempre, desde el fútbol, desde que empezamos a armar los asaditos, y soy carnívoro a morir, pero hasta cursos tomé para hacer asados, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 me metí de lleno, me empezó a gustar eso, me hice muy buen amigo de, de, en Torreón, del dueño del Pampas, y ahí yo lo empecé a ver, lo empecé a ver, y le empecé a preguntar, y todo, y veía cómo asaba, cómo llevaba todo el ritual, y todo, y me encantó, y dije, no, ya aquí soy, y si tengo tiempo libre, es, agarro a mi chavo, nos vamos a la alberca, a la casa, prendo el asador, y un buen asado, es mi segunda pasión, es el asado, la cocina, así, de, sí, ahí sí, de acordarme, ya se me asó, se me asó, se me asó, se me asó, sí, no, no, eso sí, 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 no la perdono, ¿cuál es su corte favorito? El ribeye, el ribeye, y el tomahawk, el ribeye y el tomahawk, el tomahawk, lo aprendí a hacer, es un corte muy delicado, que si no lo sabes llevar bien, se te seca del medio, por querer cosar de más el hueso, y, y si quieres que se cosa bien lo del hueso, o que no lo sabes llevar, las temperaturas, pues se te seca del centro, y no, es muy complicado el tomahawk, pero el ribeye, sin lugar a dudas, y la picaña, la picaña, y cuál es el que le queda mejor, o sea, el que más le chulea, al ribeye, al ribeye, al ribeye, sí, al ribeye, al ribeye, de pulgada, así de pulgadón, al asador, papá, así que, vamos a hacer uno aquí en Monterrey, ya la próxima semana, no le va, ya quedó, y a ver, en cuanto a la bebida, que le gusta degustar, en su tiempo libre, en su tiempo libre, yo soy ronero de corazón, así que toda la gente, que me va a hacer un regalo, y me va a hacer un buen regalo ahí, con un roncito, el ron, el ron, yo soy muy ronero, me gusta mucho el ron, este, ahora que estuvimos ahí en, en República Dominicana, compré un ron que me encantó, que es el 1888, el brugal, delicioso, ese roncito, y eso es lo que me gusta degustar, el roncito, roncito, soy ronero, música, de toda, de toda, soy súper universal, antes era más así de, música de banda, y todo eso, pero no, como que me fue perdiendo, no, si me gusta, si la escucho, pero yo creo que ahora de toda, porque, sabes que, que ahora en los eventos, ponemos música para entrenar, y ponemos música más movidona, más americana, pop americano, entonces, pero de toda, a ver si te puedo escuchar de toda, películas, series, no hay alguna que le guste, que no veo, no, no veo televisión, no le da el tiempo, no veo, no me da tiempo de ver televisión, no me da tiempo de ver series, no me da, si apenas me da tiempo de contestar mis mensajes, si, 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 a veces, yo por ejemplo, a veces cuando me pregunto, eh bueno, alguna serie, alguna película, muy poco, yo bueno, yo a veces, si me doy el tiempo, para verlo con mi esposa, o así, pero, ay wey no, una vez no, chavo, no, eso si, no nos da mucho de ver televisión, porque pues, también hay muchas responsabilidades, cuando estoy en la casa, realmente pues, hay que llevar a los niños, a sus actividades, hay que llevarlo a esto, a lo otro, pero no, no, así que me diga, serie favorita, la última que yo fui, fue la hoja, la casa de papel, y me quedé en la segunda temporada, y las demás. Oye, y por ejemplo, también, en cuestiones, le gusta coleccionar algo, colecciona algo, tiene algún hobby, no, nada, porque por eso decir, yo sí, a ellos me gusta guardar ciertas cosas, de lo que yo hago, por decir, a veces tengo algunos guantes que me han firmado, que yo atesoro bastante bien, algunos, algunas jerseys, de algunos eventos, por ejemplo, ahí tengo el del congreso, cuando lo conocí, tengo el del primer goalkeeper experience, también al que fui, ahí los tengo bien guardaditos, para que un día mi chavo, cuando crezca, vea, ah, no mames, todo esto lo hizo mi jefe, eso, digo, eso en lo personal, a mí me gusta coleccionar ese tipo de cosas. Yo no colecciono nada, nada, yo fui de, antes sí coleccionaba y guardaba muchas cosas, pero fui una persona que me fui desapegando de muchas cosas también, ok, conforme fui cambiando de ciudades, y que sabía que tenía que cargar con todo, dije, no hombre, que estoy guardando, ya no, cada vez que me cambio, voy a llevar más y más y más y más cajas, y dónde van a caber en la casa y esto. Sí, las mudanzas, me desapegué completamente de todo eso, entonces no, no, no colecciono nada, sí tengo guantes, tengo guantes, lógicamente tengo guantes, algo que yo creo que cuido muchísimo es, tengo un par de guantes firmados por Oscar Corojo Pérez, tengo un par de guantes firmados por Marchesin, y otros por Osvaldo Sánchez, que han sido los porteros, y bueno, de Oscar Jiménez, eso sí lo estoy haciendo por guardados. Usted se ve muy bien con Oscar Jiménez, ¿verdad? Sí, y ese sí, ese sí, dicen que es mi hijazo, pero yo creo que si algo guardo es eso, esos guantes sí los tengo, probablemente no los conoce la gente, no los tenemos publicados ahí en redes y todo, pero el guante. ¿Algún día los va a mostrar? Sí, algún día los va a mostrar, sí, y todos están dedicados de ellos para Memo, gracias por todo y la chingada y esto y lo otro, pero eso es lo que tengo yo coleccionado. Excelente, profe, y también, eh, usted, ¿qué red social es su favorita? De todas las que utiliza. La Facebook. 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 ¿Tampoco? Yo pensé que iba a ser Instagram, fíjese. No, Facebook es la que más, la que más manejamos, es donde estamos más fuertes, con nuestros 200 mil seguidores, y este, y ahí es donde subimos mucho contenido, ahora Facebook, Facebook, esa es la que más manejamos, es la favorita. Ah, mire, yo pensé que, ah, Instagram. No, 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 hemos batallado mucho con eso. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Pues ahí nos quedamos quedados estancadillos de repente, pero, este, siento que nos sigue muchísima gente de Facebook, y todo el trabajo que nos sale es de Facebook. No, qué bueno, no, digo, obviamente hay, hay personas a las que nos funcionan más otras redes que, que a otros, y, pues al final, al cabo, tú terminas como, como decantante por un, por un lado, ¿no? Sí. En lo personal, yo creo que con todas tengo un cariño especial, o sea, si yo me voy del lado de YouTube, siempre, a mí me ha gustado mucho el formato de YouTube, el formato de video un poquito más largo, los blogs y demás, en Instagram, compartir como los momentos o fotos más preciadas, ciertos momentos, las historias del día a día, en Facebook, las noticias, los memes. Los memes, ¿verdad? Se maneja mucho, no he subido yo memes, me han dicho que subaba memes, pero. Pero, es que también es otro tipo de contenido, el que se te sube. Sí, pues es más de valor. Sí, claro. Es más de valor, es más de entrenador, y como que subir memes. Sí, yo, ahí por ejemplo en Facebook es donde tengo más, como, más diversificación, porque aparte de las noticias, porque subo noticias de todos los días, hay memes, ahorita ya estoy empezando a poner los clips del podcast, algunos videos que hago como de TikTok, que también ahí abarco, y pues obviamente también tenemos más contenido, que poco a poco iremos compartiendo con la gente, ¿no? Así es, no buscar a quien tiene sus redes favoritas. Pues así es, profe. Bueno, pues, ¿tiene también algún ídolo o algún, alguien que usted admire bastante, sea o no del fútbol, ¿eh? Un ídolo. O alguien que, ah, yo sigo mucho, me agrada bastante, porque, por ejemplo, a mí, en música, en lo personal, a mí me gusta mucho Pedro Infante, por ejemplo, en cuestiones de música, de Pedro Infante, me gusta en México, pero me gusta mucho Guns N' Roses, Panda, o sea, como que tengo, hay muchas personas que yo le seguí en el, o artistas que le he seguido su carrera, que yo digo, güey, pues la neta, si quiero, o sea, si profundizo en su contenido, ¿no? O creadores de contenido también. Por ejemplo, este podcast, yo me inspiré mucho en lo que hace Roberto Martínez, que hoy en día ahí, me gusta, yo, yo consumo mucha comedia también, aquí, y he aprendido bastante, gracias a todo ese contenido que yo consumo, a centralizarlo en lo que yo hago, ¿no? Dígate que no, eh, no, ahorita me estaba poniendo a pensar, a ver a quién sigo, a quién miro, es que es muy poco el tiempo, Víctor, la verdad, que gracias a ti. yo lo sé, y esos que yo ya le acabo de decir, han sido en ciertos momentos de mi vida, o sea, por ejemplo, los grupos y, y no mencioné, hace, hace 10 años, si hablo de cierto, de hace tiempo, al que sí fue mi idolazo, y usaba hasta sus uniformes, era de Jorge Campos, cuando empezaba así, gacho, 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 yo tenía estos uniformes de Jorge Campos, y los utilizaba en los juegos, y para mí fue una figura a seguir, pero bien cabrona, pero a partir de ahí, pues no, no, no fue así, en algún momento, pues sí, antes era, pues cuando jugaba, Osvaldo Sánchez y el Conejo Pérez, nunca me imaginé que los iba a entrenar, eran seguidores míos, o sea, ya sí, no mames, un conejo, así ha sido cabrón, y Osvaldo, pues sí, siempre fueron tus ídolos de chavo, y después digo, no mames, después de trabajar con ellos, dices, no, las vueltas que da la vida, cabrón. A mí me pasó algo muy similar con todo lo que he hecho aquí a un portero a los TV, yo por ejemplo, pues igual, cuando platicé con el conejo, y después lo vi en persona, nos vimos aquí en Monterrey, una vez que vino, con el Cruz Azul, y tengo por ahí también unos guantes que me firmó, y dije, güey, pues yo nunca me hubiera imaginado, o sea, de niño yo lo vi en la tele, mi papá me decía, mira, este es uno de los mejores porteros de México, y está bien chaparrito, pero ve el resorte que tiene, no, sí, tapa bien cabrón, y quién iba a decirle a ese Víctor de nueve años, que uno estaba entrevistando unos años después, iba a estar platicando. Me siguen en Instagram, me siguen en Instagram, gracias con el conejo por seguirme, y este, y me dice, ah, sí he visto lo que luego publicas, y por ejemplo, a veces he visto que Malagón, que Acevedo, votan en mis historias, o cosas así, digo, ay güey, está chingón, o sea, está muy padre ver que, pues el trabajo que uno hace, también, pues lo siguen los porteros o la gente que tú admiras, porque al fin y al cabo terminan siendo seres humanos también, claro, que como cualquiera de nosotros, pues, se divierte, hace, consume contenido, tienen su vida privada, exactamente, tienen su vida privada, y ellos también hacen cosas que nosotros hacemos, digo, entonces, pues lógicamente, pues, están más expuestos, por ser figuras públicas también, pero al final del día, pues eso no quita de que, pues tengan una vida privada, tengan una vida personal, la cual también tienen que disfrutar de lo que uno vive, completamente de acuerdo, el tema es que la gente lo castiga mucho cuando lo ve, sí, sí, pero la realidad de las cosas es que, son personas, son seres humanos, no son extraterrestres, sí, sí, completamente de acuerdo, y a veces también la gente, no sé si a usted le ha pasado, que te dice, güey, es que yo pensé que eras diferente, a mí me ha pasado, algunas veces que me he dicho, eh, yo pensé que eras, eh, no sé, por si era algún día que me levanté de malas, o, que tuve alguna bronca, o así, y pues no, a lo mejor no le respondes bien a la gente, no quiere decir que, pues, tú seas mamón, por eso no, al contrario, a ver, a lo mejor me los vuelvo a topar, ah, esta vez me, me, me hablaste diferente, y estuvo más chido, claro, pues, no, me ha tocado mucho, sí, me ha tocado mucho, a veces nuestra, nuestro aspecto físico, eh, genera, una, una perspectiva, y ya cuando lo conoce a la persona, dicen, no, 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 es otro pedo, es otro pedo, entonces, pero sí, sí me ha pasado, claro que me ha pasado, pero bueno, también tenemos, hemos tenido mucha, este, suerte en interactuar con, en nuestras redes sociales con la gente, y bueno, pues ahí nos va conociendo, digo, al final cuando nos ven a un evento, estamos abiertos a todo, y no somos, de la gente que no, 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 espérate, nos agrandamos, no, digo, que yo sepa, al momento, pues no, eso sí, entonces, pues, y así como me invitas tú, me invita mucha gente, cuando se puede, se puede, cuando no se puede, pues se le dice, sabes que no puedo, tengo un compromiso, pero, pero no tratamos de, de, de ser empático con todo. Completamente de acuerdo. Pues bueno, profe, con esto damos por, por terminado el podcast del día de hoy, fueron un poquito más de dos horas de conversación. Hacemos un show, más de, más de mi historia, pero bueno, espero que la próxima semana podamos hacer algo más, sí, claro. Más padrote ahí, más fuerte, más rudos. Claro, obviamente hay muchos temas por ahí que quisiernos personalizar, y hasta podemos involucrar un poquito a la gente, que nos manda a lo mejor ciertas preguntas, con toda la confianza, sí, 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 y platicar a todo dar, ¿no? Sí, sí, Profe, compártanos sus redes sociales, ¿cómo lo podemos encontrar? En todas mis redes sociales, Facebook, bueno, Facebook y YouTube, entrenador de arquero, Memo Velázquez, y en Instagram, EA, de entrenador de arquero, pero es las puras iniciales, EA, Memo Velázquez. El goalkeeper experience. Así, goalkeeper experience, así, goalkeeper de, de en inglés, experience todo en inglés. Ok, ¿y en Instagram nada más? Ajá, nada más, está en Instagram, el goalkeeper experience, ahí está operando muy bien, y ahí es donde vamos a conocer todo el tema, no tenemos la de Facebook, porque la comparto yo desde mis redes. Ok, ¿tiene página web? www.eamemovelasquez.com Perfecto, Profe, bueno, pues, entonces, ahí para que vayan a seguir al Profe Memo Velázquez, si no lo hacen, que yo espero que ya lo hagan, y bueno, sin más, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Listo. Ay, pues si tienen aplausos ni nada, güey. Todavía estamos a tiempo, le ponemos sus aplausos al Profe. Eso.